Las llaves de esta sangre, la lucha del Papa Juan Pablo II, Mijail Gorbachov y el Occidente, por un mundo mejor. Por Malachi Martin, autor de Los Jesuitas. Cuarta parte. Los campeones del globalismo. Capítulo 14. Con interdependencia y desarrollo para todos. En algún momento, después de la Segunda Guerra Mundial, mientras el fantasma de Antonio Gramsci empezaba a levantar una gran presión en el mundo, una revolución extraordinaria que él no había previsto comenzó a dominar el planeta. El estado de ánimo de la arena mundial comenzó a cambiar. Que las políticas de Gramsci alimentaran o no ese estado de ánimo, parecía que casi repentinamente había un anhelo por algún sistema de interdependencia entre las naciones que realmente funcionara. Un nuevo tipo de interdependencia. Una unidad internacional que no viniera montada como la muerte sobre la espalda de la conquista o de la subversión o de crudas tomas del poder. Había pasado el momento para otra versión pulida del antiguo imperio de Roma, en el que todo el mundo era forzado a ser romano. Más bien, la nueva mente globalista imaginaba una interdependencia que de algún modo se adaptaría al hecho de que el mundo era un lugar que se encogía, pero que también dejaría a cada nación su propia identidad. Nebuloso como puede haber sido el concepto de interdependencia de las naciones, bastante pronto se destacó una sola meta. Y aunque desde entonces muchas cosas han cambiado entre los muchos contendientes por el predominio en la arena global, esa meta ha permanecido constante, al menos para los más poderosos de ellos, el desarrollo. Unos pocos buscaran enérgicamente, muchos deseaban y todos llegaron a esperar algún medio a través del cual cada entidad nacional y cultural participaría activamente en el desarrollo material de todas y contribuiría al mismo. Todos tendrían que estar a bordo, porque la interdependencia requería la ausencia de disensión. Y una ausencia de disensión requería que no hubiera desposeídos o fuereños entre las naciones. Nebulosa o no, la nueva visión globalista era suficiente como para encender fuegos de anhelo entre los hombres y mujeres de todo el mundo. Generaciones enteras habían vivido todas sus vidas en medio de guerras globales, regionales y locales. Hasta la paz, lo que había de ella, sólo podía estar garantizada por la amenaza de guerra. Comparados con un mundo como ese, la interdependencia y el desarrollo material sólo podían sonar como el cielo en la tierra. Alrededor del final de los setenta, parecía que casi todos, en todas las naciones y condiciones de vida, estaban siguiendo la andanada de noticias prácticas y opiniones editoriales, no siempre tan prácticas, acerca de lo que se aceptaba comúnmente como una competencia global por el poder, que se desarrollaba francamente entre individuos, grupos y naciones. Se volvió un lugar común para hombres y mujeres de todos los sectores de la vida evaluar sus propios intereses, la situación de su familia, su trabajo o profesión, su compañía, su ciudad, su país, su causa, a la luz de tales desarrollos globales. En forma creciente, las personas llegaron a verse a sí mismas y a las circunstancias de sus vidas en lo que comprendían que eran términos globalistas nuevos y sin precedentes. Dados tales difundidos anhelos globalistas, o por lo menos el difundido anhelo por la paz internacional y el desarrollo material, y dado el hecho de que no parecía surgir ningún medio práctico para alcanzar esas metas generales, el mundo estaba preparado, por adelantado, a ser atraído a las órbitas de dos líderes poderosos. Karol Wojtyla, como Papa Juan Pablo Hill, y Mikhail Gorbachev, como secretario general de la Unión Soviética, echaban una sombra más larga y parecían tener un paso más largo que cualesquiera de sus contemporáneos en el cambiante escenario mundial. Cuando estos dos líderes mundiales irrumpieron tan inesperadamente en la escena de los asuntos globales, uno después del otro en siete cortos años, hubo una percepción común de que, tan diferentes como podían ser en todos los demás aspectos, una cosa que compartían los ponía a parte de todos los demás líderes y de todos los demás visionarios globalistas, el pontífice católico romano y el secretario general soviético, cada uno parecía tener a la vista lo que perfeccionaría el globalismo incipiente en el horizonte de nuestro mundo. Esa percepción pública de ambos hombres era y sigue siendo exacta, porque ambos llegaron a sus puestos de poder como globalistas inconmovibles. Ambos tienen una inclinación de la mente verdaderamente geopolítica. Ambos tienen un claro mandato y propósito geopolítico. Y cada uno de ellos está respaldado por una organización geopolítica. Ambos, Juan Pablo y Gorbachev, entienden que estructuras prácticas de funcionamiento se necesitan para crear un sistema geopolítico entre las naciones. Han visto claramente, desde hace tiempo, que la geopolítica debe transferir, y lo hará, la política nacional a un plano global, inducirá todas las transformaciones y adaptaciones necesarias en las estructuras políticas locales de hoy, para que puedan florecer en el sistema de interdependencia, verdaderamente geopolítico, de mañana. Han comprendido desde hace mucho tiempo que ninguna nación del mundo seguirá siendo, en el próximo siglo, como ha sido o como es en el presente. Desde hace mucho tiempo han visto que el concepto mismo de nación se alterará profundamente. Gran parte del mundo puede sentirse incómodo con el comunismo de Gorbachev. Gran parte del mundo puede sentir repelencia por el catolicismo romano de Juan Pablo. Pero es claro para todo el mundo tanto líderes cuanto pueblos, que por encima del comunismo y del catolicismo, hay en cada uno de estos dos hombres un punto de vista firme que puede, al fin, llevar la idea de globalismo más allá de la etapa de un sueño nebuloso. Cualquiera de los dos puede, y cada uno intenta, infundir al actual globalismo rudimentario los valores que le faltan, darle una realidad de carne y hueso, y transmutarlo en un verdadero nuevo orden mundial. Caminando como lo hacen en la luz sin obstáculos de sus separadas visiones globalistas, estos dos hombres, el Papa y el Secretario General actúan como imanes, atrayendo las emociones populares y un vasto entusiasmo por ellos alrededor del mundo. Mientras tanto, los líderes nacionales son atraídos hacia la estela de estos dos hombres. En esa compañía, Juan Pablo y Mikhail Gorbachev son percibidos con menos emoción y no siempre con entusiasmo. Pero son vistos como poseedores de un claro panorama de lo que se necesita para crear una verdadera unidad geopolítica en un mundo que anda a tientas buscando exactamente eso. Se sabe que tienen sus anteproyectos diferentes de la unidad global que absorbería a todas las unidades locales. Anteproyectos, en otras palabras, da la centralización necesaria para eliminar los mil y un gobiernos separados, de mente nacionalista, que tiran de acá para allá en el actual sistema internacional. Anteproyectos, además, de los valores que deben actuar como el pegamento, la cinta adhesiva de la cohesión indispensable para cualquier arreglo geopolítico entre las naciones, pero del que carecen las naciones individuales en el mundo de los 90. El hecho de que Juan Pablo y Mikhail Gorbachev sean las figuras dominantes en la arena mundial donde el globalismo es percibido como el premio, no desanima en lo más mínimo a que se amontonen los demás contendientes. Por el contrario, hay gran provisión de campeones del globalismo. Algunos han entrado solos a la arena. Algunos han llegado con una bandada de seguidores. Algunos forman alianzas de corto o largo plazo con colegas contendientes. Algunos se mantienen apartados de todos los demás. La mayoría de ellos tiene un foro internacional del que jamás había gozado antes. Y todos ellos están acosados por problemas que ellos niegan, o todavía no han ideado cómo vencer, en su camino hacia el futuro. Pero a cada uno de ellos lo ha picado la misma pulga el deseo de conducir la marcha hacia la nueva estructura globalista que dominará sobre todas las naciones. Desde el punto de observación de Juan Pablo, el primer gran problema que enfrentan la mayoría de sus competidores en la arena globalista es que, tanto como individuos cuanto como grupos, todavía enfocan la situación mundial con un marco mental local. Su segundo gran problema es que, con la sola excepción de Mikhail Gorbachev, ninguno de los demás contendientes tiene un sistema de valores alrededor del cual se pueda formar, y mantener a través del tiempo, una nueva estructura globalista para las naciones del mundo. Y todavía una tercera dificultad es que ninguno de ellos ha conseguido crear u obtener el control de la maquinaria práctica que necesitan para tener éxito una organización geopolítica funcionando, en marcha, tal como la máquina global leninista de Gorbachev, o la estructura universal católica romana de Juan Pablo. No obstante, a pesar hasta de tales desventajas profundas, hay ciertos grupos con mentalidad globalista que son fuerzas poderosas por derecho propio, una veintena o algo así en total, según calcula el Papa. Estos grupos contendientes caen bastante naturalmente en tres categorías amplias, según el análisis del pontífice. La primera categoría es la más poblada. Hay tantos grupos en competencia aquí, en realidad, que se colocan en subcategorías. Pero hablando en general, y aceptando numerosas diferencias y divisiones, aquí está incluido cada grupo con mente globalista de alguna importancia que sostiene una visión del nuevo mundo según su propia imagen. Cada uno de ellos está seguro de que el mundo está por convertirse en lo que ese grupo ya es. Cada uno ve el mundo como un todo en sus propios términos. Estos son los globalistas provincianos. La segunda categoría amplia comprende un número menor de grupos con mentalidad globalista que la primera, sólo tres en total. Y el número de personas representadas no es basto. A pesar de eso, la característica de esta categoría es que cada grupo incluido en ella ve el mundo como si ya lo tuviera en su propia canasta globalista. Imparcialmente, cada uno se montará sobre cualquier corriente que lo lleve hacia adelante. Pero para ellos no se trata tanto de que el mundo se convierta en lo que ellos son. Es que ellos son el mundo. Estos son los globalistas a cuestas. La tercera categoría está integrada sólo por dos grupos. Pero estos son los verdaderos contendientes globalistas. Hablando humanamente, parece que hay muy pocos obstáculos en su camino hacia el éxito final en la arena globalista. Y aunque Juan Pablo sabe que todavía no han cruzado el Rubicán que separa al globalismo de un sistema geopolítico verdadero y viable, de todos modos los ve como los globalistas genuinos. El pontífice mantiene un conocimiento íntimo de cada uno de estos numerosos grupos globalistas. Y los analiza en términos de categorías y subcategorías como éstas. Ha hablado públicamente sobre muchos de ellos de cuando en cuando. En el Vaticano, y alrededor del mundo en sus viajes interminables, se ha reunido pública y privadamente con representantes y líderes de todos ellos. En consecuencia, nadie está más consciente que Juan Pablo de que algunos de los grupos en cuestión pueden tener una idea romántica de cómo será la interdependencia global, o de cómo se la alcanzará. Y nadie sabe mejor que él que algunos de estos contendientes globalistas son francamente irrealistas en relación con las formas prácticas de pasar de una etapa de desarrollo a la siguiente. No obstante, cualesquiera sean sus probabilidades de alcanzar la victoria final en el juego final del milenio, Juan Pablo los toma en serio por varias razones. Primero, está la realidad práctica de que, con pocas excepciones, estos grupos manifiestan una seria y muy efectiva hostilidad hacia Juan Pablo y su Iglesia, mucho más que con respecto a Gorbachev y su estado partido. Constituyen puntos de profunda oposición a la propia aceptación del Papa como líder mundial. E infligen daño a su Iglesia a través de la influencia que ejercen sobre sus miembros. Juan Pablo se siente impelido a tomar seriamente a estos contendientes globalistas, además, porque sean realistas o no, y sean personas o naciones, o constructores de sistemas o grupos religiosos o ideológicos, su pretensión gira alrededor del material del mundo. Alrededor de las finanzas, comercio e industria, política, cuestiones territoriales y militares, y no menos importante, alrededor de la religión. Cualquier cosa que suceda con ellos finalmente, en el momento actual influyen sobre los destinos del mundo tanto como lo hicieron Marx o Lenin, o Stalin o Gramsci. La innegable influencia de estos grupos y su mentalidad globalista, su deseo irresistible por la interdependencia de las naciones y la lealtad total de los más importantes de ellos al desarrollo material, ya han transformado las anteriores rigideces de las naciones en el material blando, maleable, del que el mundo espera que se forme el nuevo orden. Y Juan Pablo sostiene que estos grupos son de la mayor importancia por otra razón más. Es entre estos globalistas incipientes que tanto él como Mikhail Gorbachev deben operar ahora. Es dentro del clima que estos grupos crean como condición pasajera de nuestro mundo que Juan Pablo debe perseguir su propia visión y su propia meta. Y él sabe que Mikhail Gorbachev debe hacer lo mismo. Desde su punto de observación en el corazón del Vaticano, el mejor lugar del mundo para escuchar, el Papa Juan Pablo está tan agudamente consciente de los movimientos diarios y de los planes a largo plazo de cada grupo globalista importante, que es como si cada uno de esos grupos mantuviera un salón de operaciones. Una especie de cuartel general del alto mando en el que se proyectan las tácticas y las estrategias, y las metas finales sobre los mapas y las maquetas de acción que están expuestas. Es como si el propio Papa pudiera entrar a esos salones de operaciones imaginarios, invisible en su ropaje blanco, para observar a los líderes de cada grupo cuando inspeccionan esos mapas y maquetas de acción. Es como si pudiese escuchar todas las discusiones y debates sobre la forma del mundo venidero y sobre el sistema de orden global que espera cada grupo. Tales salones de operaciones quizá no existan en todos los casos. Pero el concepto presenta una forma ordenada y exacta de rastrear la inteligencia, comprensión y valoración que tiene Juan Pablo en relación con los variados individuos, sistemas y grupos que han poblado la arena del juego final del milenio. Es una forma de ver, como si fuera a través de los ojos del pontífice, el notable despliegue de fuerzas que lo confrontan. Fuerzas que verdaderamente están preparando al mundo para una alineación política, aun cuando ellas mismas están atrapadas y son arrastradas por las corrientes profundas e irresistibles de los asuntos humanos. Juan Pablo sostiene que estas son corrientes sobre las que todos estos grupos globalistas ejercerán alguna influencia durante un tiempo, pero que ninguno de ellos parece comprender, y ni siquiera percibir. Capítulo 15. Los globalistas provincianos. Cada uno de los principales grupos globalistas en la actual arena internacional tiene un sistema de ideas subyacentes sobre el mundo, y un sistema para actuar en relación con el mundo que está basado en esas ideas. Siendo así, debe decirse que cualquiera que camine con el Papa Juan Pablo a través de los imaginarios salones de operaciones de la plétora de grupos que forman su primera y más amplia categoría de globalistas, encontraría que es difícil ver cualquier rasgo común a todos ellos. Cada grupo ve el mundo bajo una luz diferente, y con frecuencia agudamente contradictoria. Las religiones cristianas rivalizan entre sí. Todas ellas compiten con las religiones no cristianas, que a su vez luchan la una con la otra. Los sistemas religiosos compiten con los sistemas éticos no religiosos, y todos ellos compiten las ideologías políticas. Grupos relativamente pequeños y localizados, se mantienen en valiente y confiada oposición a grupos muchos mayores por sus integrantes y mucho más extensos en su alcance geográfico. Sin embargo, a pesar de todas sus diferencias, todos los grupos de esta primera categoría comparten una característica básica, lo que impulsa al Papa a compararlos, contrastarlos y evaluarlos en términos similares. Como cada uno de ellos está seguro de que su sistema de ideas, tal como se mantiene, es la base sobre la cual el nuevo orden mundial debe ser organizado, cada uno está igualmente seguro de que el mundo se abrirá paso hasta su puerta. Cada uno de estos grupos está seguro de que puede permanecer como está, y que tarde o temprano el mundo en general, de algún modo, adoptará las ideas y la mentalidad del grupo, forjándose a sí mismo, en gran escala, a imagen y semejanza del grupo. La probabilidad de que cualquiera de estos grupos alcance la victoria globalista que imagina es remota, a primera vista. El sistema subyacente de ideas sobre el mundo que tiene cada grupo no puede adaptarse sin destruir esencialmente al grupo mismo. Por otra parte, esos sistemas subyacentes no pueden ser adoptados por el resto del mundo tal como están, sin dislocar o desplazar las metas globalistas básicas comunes entre las naciones. No obstante, sería ir demasiado lejos argumentar que estos globalistas provincianos no tienen un impacto significativo sobre las tendencias globalistas del resto del mundo. Aunque pueden ser provincianos, cada uno de ellos se ha encontrado repentinamente sobre un escenario mundial. Hasta un grado u otro, cada uno ha aprendido a desempeñar un papel sobre ese escenario, usando todos los instrumentos internacionales, medios globalizados, foros intergubernamentales e interculturales, para imprimir su perspectiva como un sello sobre otras mentes. Además, cada uno de estos grupos provincianos disfruta de cierta ventaja en un mundo cada vez más despojado de cualquier sistema de valores comúnmente aceptado, al mismo tiempo que necesita tal sistema como el pegamento de los nuevos arreglos políticos entre las naciones. En esas circunstancias, todos se sienten impulsados a prestar oídos a todos y cada uno de los puntos de vista. Es precisamente porque cada uno de estos grupos de globalistas provincianos tiene una voz, más allá de su propio conocimiento, y en ciertos casos hasta cierto atractivo o popularidad, que Juan Pablo ha dedicado tiempo a analizar, con sus colaboradores íntimos, a cada uno de ellos, calculando el impacto que probablemente tenga cada uno sobre el orden práctico de la nueva visión que alcance el mundo sobre sí mismo, y evaluando el futuro de cada uno. El primer grupo de globalistas provincianos está solo. Su salón de operaciones alberga exclusivamente a aquellos que el Papa describe como los angelistas. Ese nombre es preciso como descripción. ¿Por qué los mapas y las maquetas de acción en este imaginario puesto de operaciones muestra que el centro del mundo son esas tierras que son la morada de los ángeles de Alá, tierras iluminadas con la celestial luz de la fe del profeta Mahoma, y de la ley sagrada de Alá, la Saria? Los líderes que frecuentan esta sala de operaciones pueden diferir en el grado de moderación o de extremismo con que están preparados a perseguir su visión y su propósito globalista. El líder de Nigeria, Ibrahim Dasuki, sultán de Sokoto y Sarkin Musbarraimi, comendador de los creyentes, por ejemplo, es más moderado que la irredentista hermandad musulmana de Egipto o su gemelo de Sudán, el Frente Islámico, diferente de cualquiera de ellos era el finado Ayatollah Ruoya, aliento de Alá, Jomein y de Irán. Lo que los une a ellos con todo el Islam, sin embargo, es la misma luz de la fe y de la ley que brilla sobre todas las poblaciones islámicas del mundo. Un total de algo más de 700 millones de almas, incluyendo aquellas que viven en las naciones que se extienden desde Marruecos, sobre las costas norafricanas del Océano Atlántico, hasta Indonesia, en el Mar de Java. El nombre musulmán para África del Norte, de hecho, es indicativo de la mentalidad angelista, desde Marrakech hasta el Cairo, toda la región geográfica es llamada la isla, de fe, en el Occidente, infiel. Fuera de los límites geográficos de la región en que brilla la luz de Alá y de su profeta, todas las tierras y los pueblos están representados en el mapa angelista en la espantosa oscuridad de la infidelidad. Se considera que todos están en una odiosa alianza con el gran Satán, una identidad actualmente compartida en proporciones desiguales por Estados Unidos y la Unión Soviética. El impacto de esta mentalidad en el actual mundo de mentalidad globalista ha quedado demostrado con diferentes efectos en diferentes naciones. Para otros globalistas preocupados por el flujo y reflujo de las alianzas entre naciones, no es lo menos importante que la mentalidad angelista, exaltada como está por su fe vibrante, que es canalizada por líderes hábiles hacia el campo militar y el político, hace que sea muy difícil, si no temporalmente imposible, ver a Israel como parte integral de la estructura económica y política de la sociedad de naciones del Medio Oriente. Esta contienda árabe-israelí, como se la llama, es un permanente factor perturbador entre todas las naciones, por el momento. Desde el lado angelista, claramente no hay compromiso geopolítico posible entre Israel, tal como es hoy, y las fuerzas islámicas desplegadas contra él. Desde 1948, la experiencia H3 ha demostrado que ninguna potencia puede darse el lujo de tomar una postura neutral en esta contienda. Por lo tanto, el fruto directo del angelismo es la disensión, muy aparte de las pérdidas humanas en las sucesivas guerras árabe-israelíes y a través de los estragos del terrorismo. Al calcular el futuro del Islam, el Papa Juan Pablo toma en cuenta que, como fe genuinamente religiosa, conserva ciertas verdades fundamentales que el Espíritu Santo revela a todas las personas de buena voluntad, y que, en la providencia de Dios, el Islam puede ser un umbral a partir del cual sus adherentes pueden estar preparados para aceptar la única revelación histórica hecha por Dios en este mundo. Llegará un día, cree Juan Pablo, en que el corazón del Islam, ya en armonía con las figuras de Cristo y de la Madre de Cristo, María, recibirá la iluminación que necesita. Mientras tanto, el pontífice sabe que el Islam se mantendrá contra él y su iglesia y su visión geopolítica. El nombre árabe de la región es exclusivamente Magreb, que quiere decir Occidente. Quizá la afirmación del autor provenga de que Argel, alia Zair, en árabe, quiere decir las islas, refiriéndose a los islotes que están frente a la ciudad, cuyo nombre se extendió al país, Argelia, pero sin ninguna connotación religiosa, sino puramente geográfica. En Peró, el Papa no puede prever ninguna posibilidad de que la mentalidad angelista, tan gráficamente clara en su primer salón de operaciones globalista, vaya a servir como el material práctico a partir del cual el mundo sea capaz de modelar su futuro en el segundo salón de operaciones de los globalistas provincianos, un conjunto de mapas y de maquetas de acciones compartido por varios grupos de cristianos, las sectas adventistas, bautistas y evangélicas, ni cristianos, cristianos científicos. Testigos de Jehová, mormones, unitarios, quienes tienen una mente tan excluyente como sus contrapartes musulmanes, pero sin las ambiciones expresamente políticas ni el extremismo revolucionario. Algunos de los colaboradores de Juan Pablo llaman minimalistas a estos grupos, porque esperan constituir un mínimo de la población mundial hasta algún día desconocido, todavía, el último día, de la historia terrenal de la humanidad. Minimalista es un término adecuado para describir a estos grupos en lo que concierne a sus integrantes, excepto para las sectas bautista y evangelista, en las que los números se ubican confiadamente alrededor de los 50 a 70 millones en todo el mundo, ninguno de los demás excede los 7 millones, perteneciendo el número más pequeño a los testigos de Jehová, alrededor del medio millón. Y el término minimalista resume adecuadamente la esencia de la perspectiva globalista que han desarrollado. Deliberadamente restrictivos en su idea de cómo le irá a la vasta mayoría de la humanidad en el largo plazo y al final, ellos esperan que su perspectiva religiosa, compartida ahora por un mínimo de seres humanos, se convertirá en la norma absoluta para todos aquellos, un número restringido, a los que les irá bien y alcanzarán la felicidad eterna. Como ninguna de ellas es una iglesia de los pobres, localizadas como están en las clases económicamente media-alta y alta de la sociedad, su influencia puede ser desproporcionadamente mayor de lo que garantizaría su tamaño numérico. La mayoría de los grupos se dedica oficialmente a una labor misional muy activa y con muchos recursos, en lo que compiten con los intentos misioneros católicos romanos. Cada uno de ellos tiene una oposición profundamente arraigada, que equivale a una enemistad fomentada, contra todo lo que representa Juan Pablo como eclesiástico y como geopolítico. En su muy evidente globalismo uno no puede detectar ni siquiera las líneas básicas de un pensamiento geopolítico. Poniendo sus principales esperanzas de la victoria en la llegada de algún particular día del Señor, y carentes de toda experiencia viva, de la acción geopolítica, son globalistas en su perspectiva pero no entran a la contienda yo-religiosa. Su interés por Juan Pablo radica en el elemento de oposición a el que ellos presentan. Esa oposición es obvia entre los minimalistas no cristianos, especialmente si, como los mormones y los cristianos científicos, tienen dogmas contrarios del cristianismo de Juan Pablo, es decir, la divinidad de Jesús. Entre los minimalistas cristianos, la oposición es virulenta y tiene una larga historia, a pesar de las mutuas diferencias, por el eje de la iglesia cristiana adventista y los adventistas del séptimo día, están todas unidas en la oposición a Roma. Dada sus perspectivas sobre el mundo separadas y separatistas, en el mejor de los casos estos grupos son, en un sentido, aliados inseguros. Pero hay buenas razones para que Juan Pablo los coloque en un centro de comando. En primer lugar, sus orígenes los unen en un particular punto de vista relativo al Papa Juan Pablo. Todos surgieron dentro del contexto de la rebelión contra la autoridad y el privilegiado poder de enseñanza de la Iglesia romana. En diferentes momentos y lugares, cada grupo minimalista abandonó la andrajosa pero siempre en avance caravana y o religiosa de la Iglesia papal. Cada grupo permanece en el lugar en donde desembarcó. Y cada uno mantiene sus profundas objeciones a la autoridad, ahora encarnada en el pontificado y en la persona de Juan Pablo II. Otro rasgo importante y práctico que comparten los minimalistas es que todos los grupos brotaron dentro de las democracias occidentales, y la vasta mayoría de ellos son productos locales de Estados Unidos. Se han formado en el vientre mismo de los principios democráticos occidentales sobre los derechos del hombre y la dignidad del individuo. Y con pocas excepciones, aceptan la moderna interpretación norteamericana del muro que separa a la Iglesia y al Estado. La dificultad para Juan Pablo, y sin duda para los propios grupos minimalistas, es que los principios democráticos a los que se han ligado están por sumergir a los sistemas de ideas subyacentes por medio de los cuales ellos se identifican y sobre cuya base desean interactuar con el resto del mundo. A sus ojos, su consideración y respeto por los principios democráticos les imponen la obligación, tanto la obligación religiosa como la civil y la política, de defender el derecho de toda persona a estar equivocada. Cada persona debe tener el derecho no sólo de creer en el infierno de los condenados y el paraíso de los salvados. Cada persona debe, literalmente, recibir la seguridad de que tiene derecho a elegir entre el infierno o el cielo. Esa obligación, llevada al extremo, no sólo aparta a los minimalistas de Juan Pablo, los pone en contra de él, además. Los aparta del Santo Padre, porque los principios democráticos no pueden tener precedencia sobre la revelación divina. Nadie puede ser forzado a creer en el cielo o en el infierno, ni a elegir uno por encima del otro. Sin embargo, para Juan Pablo es axiomático que nadie tiene el derecho democrático o de otro tipo, al mal moral, y ninguna religión basada en la revelación divina tiene el derecho moral a enseñar ese mal moral ni a guiarse por él. En un mundo que ha llegado a verse a sí mismo en la perspectiva del derecho a estar equivocado, común a los minimalistas, no se puede hacer a un lado el reclamo de cada uno de estos grupos a ser escuchado sobre la misma base que todos los demás. Como los angelistas, en la perspectiva de Juan Pablo todos los grupos minimalistas contienen algunas partes de la revelación total hecha por Dios a su Iglesia, que él colocó bajo el cuidado de Pedro en el día de la recompensa y el castigo que espera cada uno de estos grupos, cualesquier elementos de religión verdadera que cada uno mantenga se integrará, seguramente, en una profesión de la completa fe de Cristo, entre tanto, sin embargo, para el Papa Juan Pablo es evidente que, como colección de grupos que se han amontonado en la arena del juego final del milenio, la importancia de los minimalistas es que ellos convierten al mundo en un lugar más agradable para los grupos que profesan los mismos principios democráticos, pero que están totalmente desprovistos y desdeñan cualquier elemento religioso abrazado por los minimalistas, y que son mucho más ambiciosos que los minimalistas para establecer una agenda globalista práctica mucho antes de que llegue el último día. En el tercer salón de operaciones de los globalistas provincianos, Juan Pablo observa los mapas y los modelos de acción hendidos por la perspectiva de dos grupos cuyo patetismo él no puede negar, pero cuyo desamparo ni él ni ningún mortal puede aliviar. ¿Por qué ambos grupos están atrapados en grietas históricas en las que no hay retroceso, ni avance, ni escapatoria? El mapa del mundo que examina Juan Pablo en este centro, ha sido modelado para adaptarse a la mentalidad cristiana ortodoxa oriental que todavía se conserva entre minorías griegas, rusas y otras minorías cristianas que se extienden a través del Medio Oriente. Es un mapa que los cristianos ortodoxos comparten de buena gana con los diminutos remanentes de la una vez vibrante comunidad católica anglicana. Para Juan Pablo, el patetismo de su posición se acentúa por el hecho de que estos grupos son herederos de una antigua tradición que hoy no les sirve para nada. Dentro de esa tradición, ellos tienen el instinto del hoyo religioso y, por lo tanto, de lo geopolítico. Pero el paso del tiempo y el desarrollo de las circunstancias los excluye de esa posición yo religiosa y geopolítica que ellos sienten en sus huesos como parte de su herencia, parte de su mandato y parte de su razón para existir como grupos religiosos. Porque ellos treparon a sus posiciones al romper con el papado romano, abandonando así su única esperanza realista de estatus yo religioso, Juan Pablo los observa con una especial solicitud. Pero sabe que, tal como están, su futuro se encuentra a lo largo de dos caminos permanecerán colocados en relativo aislamiento en sus grietas históricas, aferrándose a sus tradiciones como algunos de ellos ya han mostrado inclinación a hacerlo, decidirán aceptar alguna forma de fusión con las diferentes mareas que avanzan sobre sus posiciones. Más allá de eso, cualquier alivio final y satisfactorio de su situación patética debe esperar los acontecimientos históricos del futuro cercano, de magnitud mundial. Mientras tanto, a causa de su pasado, ejercen una cierta influencia política de naturaleza local, con la que debe contar Juan Pablo. La Iglesia ortodoxa rusa, centrada en el patriarcado de Moscú, no sólo ejerce considerable influencia sobre algo más de 100 millones de miembros, también se convierte en la sirvienta consentidora, aunque de mala gana, del Estado Partido Soviético. Sus funcionarios más importantes aceptaron puestos en la KGB. Sus autoridades consintieron la masacre de miles de clérigos católicos romanos, y aceptaron, como despojos de guerra, muchas iglesias e instituciones católicas romanas. Por cierto, hoy, por lo menos una facción firme en la Iglesia patriarcal es virulentamente antipapal, a través de las restantes ramas de la ortodoxia oriental, persiste un prejuicio antipapal y antirromano profundamente enterrado, se siente que cualquier engrandecimiento del papado sólo puede llegar a costa de la dignidad y privilegio ortodoxo. En cuanto a la ortodoxia griega, centrada históricamente en Constantinopla, siempre reclamó que esta ciudad, ahora el Estambul de los turcos, era la segunda Roma, reemplazando a la primera Roma, de los papas, y la ortodoxia rusa, en muy distantes días de preeminencia, reclamaba que Moscú era la tercera, y definitiva, Roma, reemplazando a esa segunda Roma y a esa primera Roma. La historia no ha sido amable con ninguna de estas ilusiones de grandeza religiosa. Sin embargo, en ambos centros y patriarcados, todavía reinan esas pretensiones y son las bases de la oposición y de la enemistad que Juan Pablo tiene que recibir de ellos. Por supuesto, yo religiosamente, no son competidores para él. Pero globalmente, se le oponen. El cuarto salón de operaciones de los globalistas provincianos tiene la especial fascinación de las cosas primitivas. Porque aquí se expone una interpretación del mapa mundial adecuado, hasta donde es posible, a la mente y la perspectiva de cuatro religiones no cristianas, antiguas pero todavía subsistentes, el animismo, el sintoísmo, el hinduismo y el budismo. Cada uno de estos grupos reclamaría que posee una perspectiva religiosa que podría ser yo religiosa y que es, por lo tanto, potencialmente geopolítica. En opinión de Juan Pablo, tienen explicaciones del cosmos del mundo que serían yo religiosas si las naciones del mundo hubieran dejado de desarrollarse hace unos tres mil años. Eso no sucedió, sin embargo. Y en el mundo de hoy, los cuatro grupos están acorralados y amenazados por las invasoras mareas del modernismo. Pero aún así Juan Pablo tiene que contarlos como una reunión muy importante de globalistas por la simple razón de su número. Entre el subcontinente de la India, una gran proporción de chinos y una mayoría de asiáticos del sudeste, hay una cantidad entre 1,500 y 2,000 millones de seres humanos involucrados aquí. Precisamente entre esta vasta población, las ruedas del desarrollo han comenzado a girar más y más rápido, produciendo a los nuevos tigres asiáticos, Corea, Taiwán, Malasia, Tailandia, y prometiendo acelerar ese desarrollo tecnotrónico en otras partes a través del continente asiático. El Papa Voitila puede estar seguro de que con ese desarrollo habrá un nuevo desarrollo del globalismo, siempre por lo menos teñido, si no profundamente coloreado, por la perspectiva religiosa y ética original de esos pueblos. Cuando llegue el momento en que una perspectiva geopolítica entre a su ángulo de visión, él puede prever la oposición de ellos a su propia empresa geopolítica papal. Ya, en el Occidente religiosamente hastiado y éticamente confundido, se ha filtrado una nueva corriente de religiosidad, creencia y culto, del budismo, y en menor grado del hinduismo y del animismo, que produce mentes diametralmente opuestas al cristianismo que profesa Juan Pablo y sobre el cual está basada su geopolítica. Todos los materiales de planeación que se ofrecen a la vista del pontífice en la quinta sala de operaciones reflejan verdadera lucha, profundas contradicciones entre los grupos globalistas reunidos aquí y entre cada uno de estos grupos y el ancho mundo con el que están en constante e intensa interacción. Por una o más de varias razones, cada uno de estos grupos mantiene un apartamiento del resto del mundo, sin hacerse a un lado de él. Cada uno quiere ser parte de éste, porque cada uno debe tener una influencia globalista para alcanzar sus propias metas. La anomalía, por supuesto, es que el apartamiento es el lazo que pone en una misma clasificación a estos grupos en el análisis global que hace el pontífice de cada uno de ellos. El apartamiento aquí involucrado puede tomar formas variadas, dependiendo de la mentalidad de cada grupo. Pero con la mayor frecuencia se basa sobre un grupo de tradición establecido, generalmente religioso, ético o cultural, pero la mayoría de las veces necesariamente atravesado por dimensiones económicas y políticas. Mientras que el extremismo de tal apartamiento ha resultado en el sistema de la apartheid de la República de Sudáfrica, fundamentalmente el mismo sentido de apartamiento es compartido por muchas naciones blancas vista a las naciones no blancas, por muchas naciones negras de África y muchas naciones amarillas vis-à-vis aquellos que difieren étnicamente de ellas. Se encuentra un apartamiento similar, pero marcado por una antigua tradición cultural, en el pueblo del subcontinente indio y de Japón. Un tipo idéntico de apartamiento, fortalecido por poderosos factores culturales, dio nacimiento a la distinción que hacían los antiguos griegos entre ellos mismos y todos los no griegos, a los que llamaban bárbaros. Así como el nombre tradicional de China, el Imperio Medio, indicaba cómo sus habitantes creían en la centralidad de ese país en el mundo, y en su apartamiento como el centro del mundo, del mismo modo cada grupo que conocemos y que ha tenido este sentido de especial apartamiento del resto de la sociedad humana tiene su propia forma de mirar al mapa de países y naciones. Cualquiera sea la forma que el apartamiento pueda tomar en cualquier grupo individual y cualquiera sea su base, es considerada por cada grupo que está en este salón de operaciones como un hecho básico y dado de su identidad. Está alojado profundamente en las vidas, perspectivas y costumbres de sus participantes. El apartamiento de estos grupos no necesariamente impulsa a todos ellos a buscar una integridad territorial para sí mismos. Pero siempre hay un cierto límite para la asimilación que aceptarán. Y los asuntos en desarrollo de la sociedad humana son juzgados como favorables o desfavorables de acuerdo al impacto que tengan sobre el delicado equilibrio que cada grupo mantiene entre el apartamiento, que ve como esencial para su identidad, y la interacción con el mundo, esencial para su vibración y su éxito práctico. Los grupos sobresalientes que se ubican en este quinto salón de operaciones, los japoneses, los chinos y los judíos, exhiben la marca fundamental de ese genuino apartamiento que los señala como globalistas provincianos. Esta es la ausencia en ellos de todo elemento formal que los impulsaría a convertir al mundo a su propia forma de vida. En realidad, es generalmente sabido y aceptado que hay una señal en los tres que indica que no desean hacerlo así, por cierto, que lo consideran imposible. Ningún no japonés o no chino puede convertirse realmente en japonés o chino, ni siquiera hasta el punto en que hombres y mujeres de diferentes naciones incluyendo chinos y japoneses, se han convertido, digamos, en norteamericanos o franceses por entero. En el judaísmo es axiomático que, mientras que cualquiera puede y se le permite convertirse al judaísmo, la judeidad está restringida a aquellos nacidos de una madre judía. En otras palabras, sea lo que fuere lo que les suceda a sus miembros, tomados separadamente, que pueden ser absorbidos por sociedades no japonesas, no chinas o no judías, para el grueso de las poblaciones que viven en China, Japón e Israel, la asimilación, la pérdida de ese apartamiento, está positivamente excluida. Los problemas especiales que enfrentan estos globalistas provincianos están mejor ejemplificados en el caso de los judíos. Los judíos atribuirán preeminencia a la tierra de Israel, aun cuando no tengan ninguna intención de vivir allí, y a las Américas, donde hoy vive casi la mitad de la población judía del mundo, 15 millones. Esta timidez y apartamiento de los judíos ha sido vaciada en hormigón armado por el intento hitleriano, que jamás se olvidará, del genocidio total. ¿Por qué, como señalaba Bruno Betelheim, ese holocausto y el nacimiento de Israel han liquidado para siempre la vieja mentalidad de gueto de los judíos? Los judíos ya no buscarán ese tipo de segregación que una vez buscaron cuando solicitaban a las autoridades cristianas que dejaran aparte una pequeña porción, un borgueto, de la ciudad, borgo, para su uso exclusivo. Pero de ninguna manera debe tomarse este abandono de la mentalidad de gueto como un deseo de asimilación. No segregación sin asimilación es la nueva regla. Para Juan Pablo, estos tres grupos del apartamiento son muy importantes porque los tres han tenido, y tendrán, papeles importantes que jugar en la construcción de la estructura geopolítica del nuevo orden mundial. Y cada grupo presenta diferentes problemas y encontré diferentes dificultades. Porque, en un sentido profundo, sus fuerzas, rederivan en gran parte de su apartamiento. Pero una vez que su globalismo comience a enfrentar la transición a un punto de vista geopolítico, y a primera víctima será ese apartamiento. Los globalistas provincianos de nuestra época están destinados a padecer una serie de serios choques y mutaciones a medida que, de buena o mala gana, se adaptan al nuevo globalismo que emana de grupos más poderosos. No hay forma de que cualquiera de ellos sea capaz de mantenerse con vigor y con fuerza progresista a menos que permita, o sufra, que su provincialismo se amplíe más allá de los confines que observó tradicionalmente. Sus integrantes, individualmente, durante un tiempo se podrán mantener dentro de esos confines. Pero, inevitablemente, como grupos, tendrán que enfrentar alternativas horribles. O se convertirán en globalizados, en forma completa y realista, y por lo tanto capaces de colaborar en la construcción de una estructura geopolítica. O, como grupos, permanecerán en su lugar, disminuidos en número de integrantes y en influencia, y perdiendo finalmente su identidad como partes operativas en un nuevo orden mundial. Juan Pablo, en sus viajes papales, ha participado constantemente en diálogos con representantes de estos grupos. En muchos casos, por medio del brazo diplomático de su Vaticano, mantiene una relación con ellos, por lo menos, cierta cordialidad, a veces hasta una colaboración mutua relacionada con algún problema práctico o una necesidad. Él ve su individualidad como un valioso activo en un mundo que tiende a organizar a los seres humanos en una masa sin rostro de pueblos indiferenciados. Y sabe que lo que tienen estos globalistas provincianos de mejor, su sentido de la dignidad y de misión, puede sublimarse por la gracia de Cristo y así convertirse en un potente elemento en la construcción de una estructura para todas las naciones genuinamente bendecidas por Dios. Notas al pie de página. A comienzos de la Edad Media, la segregación era voluntaria. Los primeros guetos obligatorios se crearon en la Europa cristiana a fines del siglo XIII, Nápoles, 1215. El último gueto fue abolido en Roma en 1870. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis crearon guetos en diferentes ciudades. También se atribuye el origen de la denominación a gesto, fundición, nombre del barrio de Venecia en el que fueron segregados los judíos a partir de 1517. Capítulo 16. Los globalistas a cuestas. Dentro de la segunda amplia categoría de grupos con mentalidad globalista que compiten por la supremacía en el juego final del milenio, el Papa Juan Pablo cuenta sólo tres participantes, tres grupos de constructores de una sola comunidad, los humanistas, los megarreligiosos y los de la nueva era. A diferencia de los globalistas provincianos, ninguno de los grupos involucrados aquí tiene ninguna idea de permanecer aislado, o esperando que la montaña de la opinión pública se mueva por propia voluntad, o de quedar atrapado en alguna grieta aislada de la historia. Todos estos grupos, en resumen, son activistas globales. Más aún, cada uno ha demostrado desde el inicio que aprecia la importancia de las estructuras transnacionales, como la Iglesia Mundial del Papa y la Máquina Global de Gorbachev. Cada uno tiene una estructura propia, de hecho. Pero el verdadero genio de cada grupo, operacionalmente hablando, reside en el hecho de que ha desarrollado, hasta convertirla en un arte, la habilidad para montarse a caballito de los planes estructurales de la organización de los demás, susurrando dulces universalismos al oído de sus líderes, así como de sus adherentes. Es bien sabido que cada uno de estos grupos ha atraído su buena parte de visionarios estrafalarios, tanto es así, que los propios grupos son satirizados con frecuencia. Pero la verdad es que en cada caso su membresía lleva el peso de los nombres de muchos hombres y mujeres sumamente estimados. Y hasta un vistazo a los pasos que cada grupo ha dado hacia su propia visión de una comunidad mundial, es suficiente para convencer a cualquier observador que, como un todo, no pueden ser dejados a un lado como si no tuvieran importancia. Los grupos globalistas que están en estas tres categorías son notablemente compatibles entre sí. Por cierto, la compatibilidad es un santo y seña básica para todos ellos, y descansa fundamentalmente en dos cosas. Primero, aunque sus ideas sobre el mundo difieren en algo, están de acuerdo en ciertos temas fundamentales, muy especialmente en aquellos que tienen que ver con lo deseable que es una comunidad global. Segundo, tanto en sus ideas como en sus estrategias para actuar en relación con el mundo, todos estos grupos son notablemente apropiados para las metas, ya aceptadas generalmente, de interdependencia y desarrollo material entre todas las naciones y culturas. Las similitudes entre estos tres grupos son tan notables, en realidad, que Juan Pablo los ve, en el largo plazo de la evolución histórica, como nada más y nada menos que tres programas entrelazados, formados dentro del mismo plano y encerrados en él. La razón y la imaginación lo lleva a uno a concluir que el plano emanó de una inteligencia. Las ideas de cada uno de estos grupos globalistas tienen en común la convicción de que el hombre es aún más importante que la figura más importante del cosmos. Para ellos, el hombre es la única figura importante. Cada grupo reivindica lo exclusivamente humano. Hasta un grado u otro, y a pesar de diferentes matices, cada grupo comparte la opinión de que la humanidad no está llamada a ser santa, está llamada a ser feliz, con la certidumbre de que toda la gloria de la vida está aquí mismo y ahora mismo. La felicidad reside dentro del ámbito del desarrollo material. Cada uno de nosotros está llamado a ser un feliz consumidor de los bienes de la tierra, viviendo en un mundo de abundancia. Ese es nuestro supremo derecho y nuestro único destino común. Esa exclusividad de la importancia del hombre material en un mundo definido por su abundancia material, está dirigida hasta contra la noción de Dios tal como lo veneran los cristianos, los judíos y los musulmanes. Está dirigida contra cualquier noción de divinidad que no hace de Dios una parte integral de este cosmos exclusivamente humano. No necesariamente se excluyen a los seres llamados indefinidamente espíritus, demonios, de hecho, son esenciales para los de la nueva era. Pero como ellos también son concebidos como partes constituyentes del universo del hombre, son tolerados hasta por los humanistas. En cuanto a la estrategia para la acción por medio de la cual estos grupos globalistas ponen en juego, seriamente, sus ideas del mundo en la arena internacional, cada uno de ellos ha dado con una variante del mismo modelo de acción. No buscan librarse de las coloridas y pequeñas diversidades entre las religiones o culturas del mundo. Eso sólo sería contraproducente, porque significaría desmantelar las estructuras sobre cuyos hombros ellos van montados. Y en todo caso, algunos rasgos individuales resultan ser útiles. Sin embargo, no es demasiado pedir, en el dulce nombre de la razón universal, que todos los grupos nacionales, religiosos y culturales modifiquen sus características de modo que todos, todas las naciones, todas las religiones y todas las culturas, puedan acomodarse como una división o subdivisión de la futura comunidad mundial única, que es al mismo tiempo la meta y la justificación de cada uno de estos tres grupos. Para constructores globalistas de la comunidad como estos, no tiene propósito terrenal perpetuar cada elemento que ha dividido históricamente a la sociedad humana en partes diferentes, separadas y a veces en guerra, o que podría hacerlo en el futuro. Han elegido la tarea de apresurar el día cuando todos se convertirán en uno solo, en una comunidad mundial materialmente cómoda, que ahora está en construcción, y la de ayudarnos a todos nosotros enseñándonos cómo convertirnos en miembros de esa comunidad mundial de satisfacción. Todo lo que aquí ve convence al pontífice cuán lejana se ha vuelto, en un tiempo relativamente corto, la tranquila, incruenta, total y humanamente agradable revolución de los humanistas. Una mirada a uno solo de los mapas le muestra, por ejemplo, que hoy florecen 60 organizaciones humanistas en 23 países. La inaugural del ambicioso asalto del mundo por parte de este grupo se escuchó en 1933, con la publicación del Manifiesto Humanista 1 recibiendo gran popularidad y credibilidad del filósofo norteamericano de la educación, John Dewey, y de otras lumbreras que firmaban el documento, Elmi planteaba la propuesta humanista básica, la perfección humana se alcanzará a través de los esfuerzos humanos en este cosmos. Desde cualquier punto de vista, Elmi era un toque de clarín para trabajar por un resultado que era nada menos que una revolución real. Sin embargo, fue el Manifiesto Humanista 2 el que se convirtió en noticia. Y con buenas razones. Escrito por Paul Kurtz, profesor de filosofía de la Universidad de Buffalo, y publicado en 1973, el MH, 2 fue presentado como una mera actualización del MH-1. Pero era tanto más explícito que merece un lugar especial entre los modelos de acción en el puesto de comando humanista. El MH, 2 establecía claramente la meta de los humanistas en relación con todas las instituciones, y con especial énfasis en la religión. Kurtz decía que los humanistas no debían buscar la liquidación, sino la transformación, el control y la dirección de todas las asociaciones e instituciones. Este, es el propósito y el programa del humanismo. Por cierto, las instituciones religiosas, sus formas rituales y sus métodos eclesiásticos deben ser reconstituidos tan rápidamente como lo permita la experiencia. En todos sus esfuerzos en pos de esa transformación, control y dirección de todas las asociaciones e instituciones, Kurtz aconsejaba a los humanistas que defendieran un orden económico socializado y cooperativo, una ética autónoma y situacional muchas variedades de exploración sexual y el desarrollo de un sistema de la ley y del orden mundial que esté basado en un gobierno federal transnacional. El MH y el MH, 2 no solamente justificaban las tácticas del caballito, eran positivamente impuestas y sobre una base tan global como fuera posible. En todas partes los humanistas promovieron su revolución, como todavía lo hacen, a través de las arterias vitales de la educación pública, de la administración federal, estatal y municipal, de la publicidad y entretenimiento, de las iglesias, asociaciones culturales y políticas, colegios y universidades. Nada podía quedar exceptuado en general, los humanistas siempre han sido adeptos a hacer su revolución tan agradable de escuchar, y tan humanamente atrayente como sea posible, para la mayoría de sus blancos. Pero cuando se trata del cristianismo, se quitan los guantes. El Papa Juan Pablo leyó y releyó las palabras de un entusiasta autor, publicadas en el número de enero-febrero de 1983 de Humanist Magazine, el salón de clase debe ser, y se convertirá en el área de combate entre el cadáver en descomposición del cristianismo. Y la nueva fe del humanismo. Juan Pablo no hace a un lado con ligereza tales ataques humanistas. Tiene una verdadera causa de preocupación en que los humanistas representen una amenaza a su iglesia. De hecho, sabe que el humanismo ha ganado conversos aún entre sus funcionarios de la iglesia más altos. En 1986, por ejemplo, delegados del Vaticano viajaron a París, sin el consentimiento del Papa, para asistir al Congreso Mundial de Humanistas. Allí se sumaron a la mescolanza general de representantes de los países de Europa Oriental, dominados por los soviéticos, Europa Occidental y de América. Porque todos estaban enredados en la machaconería anticatólica del humanismo. Por lo menos, su ejemplo causó confusión entre los fieles. En septiembre de 1988, nuevamente sin la bendición papal y sin decir con permiso, los cardenales católico romanos Poupar, de París, y Daniels, de Bélgica, encabezaron una delegación de ocho teólogos católicos de Francia, Canadá, Yugoslavia, la India y Noruega, que participó con un grupo internacional de profesionales humanistas en una conferencia que tuvo lugar en Ámsterdam. Entre esos humanistas profesionales estaban el propio Dr. Paul Kurtz y el virulentamente antipapal Robert Thielmann, de la Universidad de Utrecht. Para Juan Pablo, no cabe duda de que sus eminencias y los teólogos católicos que los acompañaban habían leído y comprendido el MH, 2. E, informados como están, parecería virtualmente imposible que no estuvieran conscientes de una empresa reciente y muy pública, emprendida por Thielmann. Había hecho un viaje especial a San Francisco durante la visita que hizo allí el Papa Juan Pablo, precisamente un año antes, en septiembre de 1987, para organizar, coordinar y agudizar las manifestaciones homosexuales contra la persona papal del Santo Padre. A la mayoría de los católicos no perdonarán fácilmente esas manifestaciones, a causa de la abierta blasfemia cometida contra la Eucaristía en las calles de San Francisco. Sin embargo, ni los cardenales ni alguno de los teólogos presentes en la reunión de Ámsterdam parecían indebidamente preocupados por la actitud de Thielmann o por sus acciones. De hecho, el chiste hecho a sus costillas, y repetido en susurros entre los delegados, era que los humanistas estaban sentados a ambos lados de la mesa de conferencia de Holanda. Parecería que 1988 fue un año abundante para la cosecha humanista. Porque también en ese año, lograron organizar en Estados Unidos la Iglesia del Buen Humanista. Y consiguieron atraer representantes del establishment de la Iglesia Católica Norteamericana y de varias iglesias protestantes para que fueran miembros. Un proyecto importante en el que seguramente participarán es el lanzamiento que se planea de la red de satélite Visión Interfe, VISN, que transmitirá aún más efectivamente el mensaje del MH-2 por las ondas aéreas norteamericanas. No es de sorprender que la evaluación que hace el Papa Juan Pablo del efecto del ataque humanista al mundo, desde su posición en la arena globalista, sea seria. Ve la revolución de los humanistas, que ha tenido éxito aún más allá de sus expectativas más optimistas, como la revolución del tipo más cruel y radical imaginable. ¿Por qué no sólo ha despojado a la educación pública y los estudios universitarios de cualquier contenido religioso positivo? Como escribió en 1989 el editor y comentarista italiano Albert Metalli, ha afectado ese punto de la conciencia humana, inviolado hasta ahora, donde se forman los deseos, las aspiraciones y los planes de vida de uno. Juan Pablo no necesita mirar ninguno de los modelos de acción que puedan estar a la vista en el Salón de Operaciones Humanista, para ver hacia el futuro que nos preparan a todos nosotros. ¿Por qué ese futuro ya está encima de muchos de nosotros? Aunque su proceso avanza a diferentes velocidades en diferentes regiones del mundo, el ideal humanista del consumidor feliz entra al hogar y a la vida personal de cada individuo. Las culturas siguen siendo diversas, y las religiones del mundo siguen siendo distintas. Pero esa diversidad es de importancia secundaria. De acuerdo con el principio humanista, de hecho, la única diferencia verdadera entre las diversas culturas y religiones es meramente cronológica. Cada una de ellas, simplemente, se desarrolló y floreció en momentos diferentes de la historia. Cada una representa nada más que un paso diferente a lo largo de nuestro camino común hacia la felicidad y satisfacción materiales. Ya sea que usted esté hablando de naciones o de religiones, de América o Europa o Asia, o sobre el cristianismo, el judaísmo, el islam o el budismo, es un hecho de la visión que tienen los humanistas de la vida, que simplemente cada una necesita sincronizarse con las demás. Una vez que todas levanten velocidad, como se dice vulgarmente, quedará claro para todas las que no hay nada por qué pelearse. Leales a la fórmula humanista del progreso, poco a poco hombres y mujeres de toda cultura y fe están ahora marcados, en forma creciente, por las mismas características en todas las áreas de sus vidas. Ya sea en Nueva York o Bangkok, Varsovia, Palermo o Buenos Aires, Addis Abeba o Nairobi, todos tienen las mismas aspiraciones humanísticas. En todas partes, las instituciones y actividades vitales, sexualidad, matrimonio, planeación familiar, práctica y preferencia religiosa, rituales públicos, educación pública y privada, cambian y toman otro color continuamente, de acuerdo con los principios humanistas de la sincronización. Y en todas partes, tanto la cultura como la religión se inclinan ante la diosa del consumismo feliz, haciendo una reverencia a su promesa de la distribución equitativa, entre todos, de los artículos de lujo y de los artículos de consumo. Tan resueltos y efectivos como son, los humanistas palidecen en todos los aspectos por comparación con sus contrapartidas mayores, los mega-religiosos. Tomemos el puro número de grupos involucrados, por ejemplo, donde los humanistas tienen unos respetables 60 grupos, más o menos, alrededor del mundo, los mega-religiosos tienen unos 500. O tomemos su habilidad para montar a caballito sobre la organización estructural de gobiernos, religiones y asociaciones que ya se encuentran alrededor del mundo. Donde los humanistas deben buscar el control y la dirección de tales instituciones en la mejor forma en que puedan, con mucha frecuencia se espera que los mega-religiosos controlen y dirijan esas instituciones como cosa natural. O tomemos el tipo de aceptación que cada grupo puede provocar sobre la base de los nombres que puede reunir a su alrededor. Las listas que desean los humanistas son las verdaderas listas de los miembros mega-religiosos, algunos de los más distinguidos, ampliamente conocidos y acaudalados hombres y mujeres de los últimos 60 años, personas cuyos nombres son frecuentemente palabras de uso común alrededor del mundo. En un solo grupo mega-religioso, el Templo de la Comprensión, con centro en Estados Unidos y llamado con más frecuencia por sus iniciales en inglés, tú, hay más de 6.000 de esos nombres, premios Nobel, individuos prominentes que provienen de 62 países de los cinco continentes, personas que, de un modo u otro, viven sus vidas como si ya todas las fronteras políticas se hubieran extinguido, a quienes se reconoce tan fácilmente al este de Suez como al oeste, quienes tienen la misma probabilidad de aparecer al norte como al sur del Ecuador, y pueden hacerlo por vacaciones o por negocios, o para asistir a una reunión mega-religiosa. Personas que se llaman a sí mismas la hermosa gente, y que durante un tiempo fueron llamadas a sí por el mundo, son mega-religiosas, personas del calibre de Jeudi Menwin, Carlos Perrómulo, Dwig Doné y Senover, John Foster Duyes, Henry Reverendo Luce, George Meany, la reina Isabel II, el duque de Edimburgo, el conde Moombat-Ten, Espiros Escauras, Taylor de Chardín, Thomas Merton, Pierre Trudeau, Robert McNamara, John Donne-Rocquefeller IV, Pearl Buck, Leo Cardenal Suenens. Dada la notoria diferencia en la membresía de los grupos mega-religiosos contra la de los humanistas, inevitablemente aparece también una cierta diferencia era el propósito. Los humanistas todavía están preocupados por lo que llaman la ruina de la religión. En contraste, la mente mega-religiosa está dedicada a la proposición de que el bienestar no es siempre exclusivamente físico como les gusta insistir a los humanistas. La religión también es esencial para el bienestar de la civilización humana y para el bienestar de sus diversas culturas, es sólo que las religiones separadas no son ni necesarias ni deseables. De hecho, en nombre de la paz, todas las religiones deben fundirse en una sola gran religión, una mega-religión, tan rápida e indoloramente como sea posible. De acuerdo con Paul Hutchinson, de la Universidad de Buffalo, una vez que la fusión tenga lugar, la humanidad entera permanecerá como un pueblo unido, donde musulmanes y cristianos, budistas e hindúes estarán juntos, unidos por una devoción común, no a algo que quedó atrás, sino a algo que está más adelante, no a un pasado racial o a una unidad geográfica, sino a un sueño de una sociedad mundial con una religión universal de la que las fes históricas no son sino ramas. No es sólo a esa fusión entre todas las religiones que los mega-religiosos están principalmente dedicados. Una fusión que se logrará en un mundo de abundancia, no hay pelea con los humanistas sobre eso. Pero los mega-religiosos no apoyarán ninguna cuestión de liquidar lís elementos más inofensivos de cada religión, porque éstos tienen una función folclórica y colorida, y quizá una cierta función en términos de apaciguamiento y camuflaje. Aun así, todos esos detalles deben ser absorbidos, como lo expresa el vocabulario de tales grupos, en una dimensión superior de acuerdo a la maduración de la humanidad de su propia divinidad. El propósito de este proceso de fusión fue expresado por un hombre de muchos intereses. Escribiendo en 1948, el marxista, millonario, editor y mega-religioso Víctor Goyans dijo, «El objetivo final debe ser que el judaísmo, el cristianismo y todas las demás religiones desaparezcan y dejen lugar a una gran religión ética mundial, la hermandad del hombre». Además, dijo Goyans, «Ese objetivo debe ser alcanzado por creyentes con diferentes opiniones y convicciones quienes, son necesarios el uno al otro. Y quienes, elaboran la síntesis mayor». A ese proceso mismo se le dio un nombre, «sincresis» o «sincretismo». Como parte de la jerga especial de los mega-religiosos durante bastante tiempo, esas dos palabras expresaban en forma abrevada el plan de acción de ellos. Significando, básicamente, volcar juntos, eran una descripción a letra de lo que debía alcanzarse. Todas las religiones de la humanidad fueron comparadas con los vinos, y todavía lo son, algunos son añejos, algunos suaves, algunos con un buquet fuerte, algunos jóvenes, algunos con el sello de una mayor edad. Los creyentes de cada religión, creyentes con diferentes opiniones y convicciones, como escribió Goyans, deben reunir muestras pequeñas, seleccionadas, y luego cada una de estas muestras selectas debe volcarse, con todas las demás, en una nueva y gran jarra de vino. La mezcla resultante nutrían toda la comunidad humana con una nueva armonía de pensamiento y sentimiento. Finalmente, todos los sistemas políticos seguirán a las religiones a la jarra, se fundirán en una comunidad política mundial bajo un gobierno mundial único. La esperada mega religión que logrará todo eso también ha recibido un nombre. De acuerdo con Donor Avisop, en la revista World Fight de 1970, puesto que contendría elementos de toda religión y sería aceptable universalmente, se llamaría monoteísmo. La función del monoteísmo es crear y mantener entre los hombres una hermandad universal. De hecho, hermandad es uno de los términos más importantes, si no siempre uno de los más claros, de los mega religiosos. Porque describe la condición geopolítica del mundo que ellos imaginan, una vez que la mega religión haya sido establecida para todos nosotros. También describe al grupo algo misterioso, la hermandad, o los ancianos del que a menudo hablan los mega religiosos como la fuerza que guía a su movimiento desde atrás del telón. Nadie ha identificado jamás en público a los miembros de esa hermandad. Los ancianos permanecen desconocidos. Y por lo menos para los no iniciados, en gran medida parecen fruto del deseo de los mega religiosos, un poco al estilo, quizá, de lo que el mago era para Dorothy, cuando, en su estado en ensoñación, deseaba ir a su casa, en Kansas, por el camino de Oz. Dejando de lado la hermandad, y para dar el mérito a quien lo merece, siempre deberán listarse los nombres de dos hombres, ambos de Oriente y ambos muertos desde hace tiempo, como las fuerzas básicas que hicieron posible hoy el difundido e influyente movimiento de los mega religiosos. El primero, un persa llamado Bahuyá contribuyó a las ideas y principios básicos. El segundo, el indio Svami Vivekenanda, desarrolló la técnica para difundir esas ideas y principios. Estos dos hombres no hubieran podido complementarse más perfectamente si se hubieran dedicado a hacerlo. Bahuyá, al llegar a los 50 años, se proclamó una figura divina con una nueva revelación para todo el mundo. Bahuyá, como se llama su revelación, tiene tres millones de seguidores y administra establecimientos en alrededor de 350 estados y dependencias. Como religión o como una agrupación ética por derecho propio, Sahai no ha incendiado al mundo en términos del número de sus integrantes. Sin embargo, los principios de la nueva revelación de Bahuyá son otra historia, porque decir que esos principios han obtenido una aceptación generalizada sería subestimar su impacto. Bahuyá enseñó que las religiones reveladas, por cierto, todas las religiones, sólo pueden cumplirse al ser transformadas en su propia y mayor revelación. Aunque nunca proporcionó los detalles prácticos de la unidad a la que convocaba, fue claro sobre sus consecuencias prácticas. Cuando todas las religiones se fundieran en una mega religión, un término que él nunca usó, habría un gobierno mundial, con todo y un ejecutivo mundial, un parlamento mundial, una fuerza policial mundial, una corte de justicia universal, un lenguaje mundial y una moneda mundial. Cuando todo eso se lograra, reinaría entre los hombres lo que a los Bahéis les gusta llamar la paz más grande. Porque la paz entre los hombres, que debe ser mantenida por el Consejo de Ancianos, era y sigue siendo la meta final. Desaparecerá cualquier forma de patriotismo, tina cosa innecesaria en vista de la paz como una condición planetaria. De manera similar, todos los rasgos particulares de todas las diferentes religiones, que tienen que ver con la verdad, la trascendencia y la salvación y todo el resto, se hundirán a un nivel secundario durante algún tiempo, y finalmente desaparecerán, como cosas innecesarias en vista de la hermandad y la unidad como condiciones planetarias. Bahu ya murió en una prisión turca en 1892. No dejó instrucciones relativas a cómo efectuar su transformación. Su hijo, y después su nieto, continuaron su labor. Pero ellos tampoco dieron esas instrucciones. A ese respecto, se puede decir que Svami Vivekenanda fue el verdadero heredero de Bahu ya, porque él proporcionó precisamente la fórmula requerida. Es difícil resistirse a la conclusión de que Vivekenanda disfrutó de algún don especial de comunicación, de algún carisma, como les gusta decirse entre sí a las estrellas de televisión. La interpretación más fuerte que hacen de él sus devotos es que los ancianos le confiaron una misión especial. ¿Por qué, sorprendentemente, en una visita de verano a Chicago, el año siguiente a la muerte de Bahu ya, Vivekenanda, hindú por herencia, inauguró exitosamente la técnica por medio de la cual la mega-religión, ya definida en esencia por Bahu ya, ha hecho un progreso tan constante en el siglo XX. Invitado por el Congreso Mundial de Religiones como la atracción central de los parlamentos de religiones celebrados en conjunción con la Feria Mundial de Chicago de 1893, Vivekenanda dialogó con todos los contendientes, cristianos, judíos y musulmanes, sintoístas, jainistas y taoístas, zoroástricos, confucianos y budistas, ateos y comunistas. En todo y en sustancia, ese fue el comienzo de una práctica que hoy todos damos por descontada, la reunión interconfesional. El ejemplo de Vivekenanda fue contagioso, su lenguaje, inofensivo, su pensamiento, estimulante. Y el mensaje comprensivo de los tres, ejemplo, lenguaje y pensamiento, fue la unidad de toda la humanidad y la armonía que nos espera a todos nosotros el día en que, por un proceso semejante al que él demostró, todas las religiones verdaderas se combinen en una creencia superior. Aunque murió joven, en 1902 a los 39 años, Vivekenanda, por su extraordinaria personalidad y ejemplo, proporcionó el modelo de acción para alcanzar la visión de Baháhuya. Se dijo que esa había sido su misión. Y con toda seguridad, a pocos años después de que se hubiera terminado su vida en esta dimensión, comenzaron a formarse importantes organizaciones, siguiendo su dirección e ímpetu. En región tras región del mundo, un grupo tras otro grupo lleno de estrellas organizaba congreso tras congreso internacional, reunión de compañerismo tras reunión de compañerismo interconfesional. En todos ellos, los signos y símbolos asociados con las religiones antiguas y no tan antiguas eran tomados prestados y exhibidos en lugares desacostumbrados. La unidad era visible sobre la marcha. Sí, era cierto que a veces esos símbolos eran expurgados, como fue el caso con el símbolo de la paz de Bertrand Russell, una cruz quebrada cabeza abajo. Pero tal violencia hacia religiones individuales no era inconsistente con la meta de tomar muestras en nombre de la unidad. Con mayor frecuencia, sin embargo, esos símbolos eran tomados prestados con el debido respeto. Se volvió más y más común encontrar el signo Vedanta de los hindúes, una serpiente enroscada entre hojas acomodadas en la forma de una estrella de seis puntas, exhibido en las reuniones megarreligiosas de Praga, Checoslovaquia, o Detroit, Michigan. Hoy parece casi natural encontrar la rueda budista, con sus seis rayos representando otras tantas religiones, budismo, hinduismo, islam, judaísmo, confucianismo y cristianismo, exhibida en lugares tales como la Casa Principal de la Madre Teresa, en Calcuta, y en la Catedral de San Juan el Divino de Nueva York. Tales expresiones de universalismo no fueron aceptadas de inmediato, por supuesto. Alimentar una visión de unidad y de paz mundial lleva tiempo. Hundir todas las diferencias religiosas en el terreno unificador de la abundancia material puede ser un trabajo difícil. La abundancia de razón, honestidad y libertad humanamente garantizadas no se produce así como así. Tampoco la abundancia de alimento y de albergue. Tampoco desciende sobre el hombre de la mañana a la noche la abundancia de divinidad que todo lo ve, que todo lo sabe, debe ser inducido y alimentado con mucha paciencia para dirigirlo hacia el ideal metarreligioso de un hogar global, sin fronteras y con abundancia. Por otra parte, las cosas no fueron tan mal. Listar, aunque sea una fracción diminuta de los muchos centenares de grupos megarreligiosos que confrontan al Papa Juan Pablo como organizaciones activas y humanamente poderosas, es revelar una tendencia clara y mundial de la que tiene que ocuparse. En la década que Vivekenanda cumplió con su misión de ejemplo y abandonó esta dimensión, se inició la carrera por seguir su guía. La ahora venerable Asociación Internacional Vida Nueva, INLF, por sus siglas en inglés, dejó su primera señal en el mundo en 1906. En 1908, la Alianza Religiosa Universal, URA, estableció su reclamo y sus siglas, primero en Nueva York. El año de 1910 vio contribuciones igualmente importantes para el progreso megarreligioso con la Unión de Asociaciones Internacionales, UIA, en Bélgica y la Unión del Este y el Oeste, UEW, en Londres. La Alianza Mundial para la Amistad y la Religión Internacional, BIFR, la sigla quizá haya sido diseñada para tener alguna atracción propia, y la Unión de Iglesia y Paz, CPUA y no hay mucho atractivo, tuvieron ambas a 1914 como su primer año, en Suiza y en Estados Unidos, respectivamente. La década de los 20 vio el ingreso de más y más grupos megarreligiosos, la Liga de Vecinos, LN, 1920, Estados Unidos, y con un ribete amistoso. Luego estuvo la Asociación Internacional, IF, un ribete modesto, hasta incierto, en ESA, en 1922, en la India. Hermandad Internacional, IB, siguió en 1923 en París. Asociación Mundial de FES, WFF, 1924, nuevamente Estados Unidos. Alianza Mundial, WAA, el mismo año, Oxford, Inglaterra. Paz y Hermandad, Plomo, 1926, Lobaina, Bélgica. El Triple Movimiento, TTM. Paz Mundial, WP, Conferencia Mundial para la Paz Internacional a través de la Religión, WOSIPR, y la Orden de los Grandes Compañeros, OGC, todos cuentan su importancia como grupos a partir del año 1928, Ginebra y Londres. Hasta una pequeña muestra de la plétora de grupos que surgieron desde alrededor de mediados de los 30 hasta comienzos de los 70, lo fuerza a uno a tomar en cuenta casi 10 grupos megarreligiosos importantes más. Congreso Mundial de la Fe, WCF, 1936, Londres. La Asociación de Autorrealización, TSRF, 1937, Indiana. Consejo Mundial Espiritual, WSC, 1946, Estados Unidos. Comité Internacional para la Unidad y la Universalidad de las Culturas, IQUUC, 1955, Roma. Asociación Mundial de Religiones, WFR, 1957, Nueva Delhi. El muy impresionante Templo de la Comprensión, TU, 1959, Estados Unidos. La Organización de Religiones Unidas, UR, 1967, París, y la Unidad Espiritual de las Naciones, SUN, 1970, Inglaterra, retomaron la idea de siglas que puedan tener cierto atractivo. Uno de los mejor conocidos en la vertiginosa mezcla de nombres, la Conferencia Mundial de Religión para la Paz, WCRP, apuntó sus primeras contribuciones en Kioto, Japón, 1970. Nota al pie de página. El comentario debe referirse al hecho de que BAIF se pronuncia de manera similar a BAFER, que significa hostia. Y F significa sí. Significan nuestro y sol, respectivamente. ¿Por qué los patrocinadores de los grupos megarreligiosos son las figuras del establishment mundial, y por qué tales luminarias de la sociedad mundial se atraen entre sí con tanta seguridad como capturan la atención del público en general? Para el Papa Juan Pablo no es sorprendente de que esos individuos se aparezcan regularmente en las celebraciones interconfesionales de unos y otros alrededor del globo. Se aceptó como cosa natural, aún en fecha tan temprana como 1955, que John Foster Duyes apareciera en el Cobb Palace de San Francisco precisamente para una de esas celebraciones, casi engirnaldado con símbolos hindúes y budistas como miembro de la hermandad mundial. De manera similar, nadie podría haberse sorprendido al ver a Sir James M. C. Kauley, un budista, aparecerse. En la isla mediterránea de Patmos en 1988 como delegado oficial de la Conferencia Mundial de la Religión para la Paz, WCRP, para ayudar al patriarca griego ortodoxo de Constantinopla a celebrar dos mil años de cristianismo. Lo que Juan Pablo sí encuentra preocupante es el grado hasta el que el clero de más alto rango, cardenales y obispos, a través de la organización de su iglesia, pone un ejemplo de cooperación megarreligiosa tanto para sacerdotes como laicos, al sumarse a celebraciones que, intencionadamente, no son ni católicas romanas ni cristianas. El difunto Juan Cardenal Brigte, por ejemplo, una figura vaticana de cierta importancia, fue uno de los padres fundadores de la WCRP. Quizá el cardenal no se dio cuenta en lo que se estaba metiendo cuando se prestó a fundar esa organización. Otros, sin embargo, no pueden proclamar a la ignorancia como su hoja de parra. Seguramente, Terence Cardenal Coque, el difunto arzobispo de Nueva York, comprendía las implicaciones de que fuera el anfitrión de una reunión del Tú, que recibió amplia publicidad, en la Catedral de San Patricio. Con el acompañamiento de campanas de plata y cuernos ceremoniales, y ante una reunión de unos cinco mil devotos del Tú, incluyendo clérigos católicos romanos, armenios, protestantes y judíos, el cardenal recibió a su lado al Dalai Lama, como la decimocuarta reencarnación de Bodhisbat Tavalokitesvara, manifestación de la compasión de Buda. «Nosotros los creyentes buscamos un terreno común», les dijo el cardenal a los brillintelectuales del Tú mientras tomaba la mano del Dalai Lama. «Nos damos recíprocamente la bienvenida en nuestras casas de adoración, todas las religiones importantes del mundo son la misma», corrigió a su eminencia el Dalai Lama, con manto marrón, y recibió una ovación de pie. La preocupación de Juan Pablo va aún más allá. Una cosa es, una cosa peligrosa, quizá, prestar su casa de adoración católica romana para las ceremonias ateas del budismo tibetano. Pero la cooperación sistemática y mundial con la megarreligión lleva la cuestión a un nivel completamente diferente. Y esa es exactamente la situación en el caso de la Comisión Pontifical para la Justicia y la Paz, PCJP. Ya conocida por su larga cooperación con las políticas de Antonio Gramsci, la PCJP, en cada una de sus ramas locales en las 4000 diócesis de la Iglesia Católica Romana de Juan Pablo, apoya consistentemente, los temas principales de la política marxista soviética, los males del capitalismo en las democracias occidentales, el llamado para el desarme unilateral de las potencias occidentales, la necesidad absoluta de establecer un sistema económico mundial único, basado en la distribución de las riquezas, bienes y servicios del mundo capitalista. Esa colaboración estrecha de la Comisión Pontifical para la Justicia y la Paz con los objetivos de la política exterior de la Unión Soviética, quedó institucionalizada el día en que la Comisión cooperó con el Consejo Mundial de Iglesias, WCC, el mismo un instrumento de la política soviética desde 1966, para establecer un Comité sobre la Sociedad, el Desarrollo y la Paz, Sode Pax, en 1968, de carácter conjunto. Sode Pax cerró filas con el WCC en dos puntos capitales. Primero, Sode Pax se sumó al WCC en la condena a la pretensión del Papa Juan Pablo de encabezar la única y verdadera Iglesia de Cristo. Más bien, haciendo uso liberal de las oficinas locales de la Comisión Pontifical para la Justicia y la Paz, Sode Pax promueve el breve mega-religioso del WCC en favor de la equivalencia de todas las religiones. El segundo punto en el que Sode Pax cerró filas con el WCC concierne a la redefinición de Iglesia, para darle la interpretación más amplia posible. Fiel a los principios mega-religiosos, el WCC decidió, en 1970, que la palabra ya no estaría limitada a la Iglesia de la fe cristiana, y ni siquiera a los creyentes. En cambio, debería abarcar a las personas de cualquier fe o de ninguna fe en absoluto. Este, se sostenía, era el nuevo y genuino ecumenismo, la verdadera culminación del movimiento ecuménico. De acuerdo con esto, se convirtió en una cuestión de principios para el WCC y su lacayo, Sode Pax, ampliar sus reuniones interconfesionales y sus actividades ecuménicas, para incluir ideas que promovieran los temas que habían adoptado de la política exterior soviética, anticapitalistas y antioccidentales. Aquí es donde radica un punto de capital importancia para Juan Pablo, concerniente a la nueva ola interfe mega-religiosa. Donde Mikhail Gorbachev se regocija, desde su posición marxista en la arena geopolítica, el Papa Juan Pablo está aterrado. Ya desde hace tiempo, el pontífice y sus consejeros han sabido que la Comisión Pontifical para la Paz y la Justicia, aunque todavía nominalmente católica romana, ha sido tomada por conversos al marxismo. Necesariamente, también, el Papa y sus consejeros han concluido que cuatro de las principales organizaciones mega-religiosas, WCRP, WCF, VITU, están bajo el control de un titiritero maestro cuya base está seguramente en ese edificio con techo rojo a dos aguas que está en la Plaza Roja de Moscú. En 1944, en su libro El marxismo y la cuestión nacional-colonial, Josef Stalin escribió, Es esencial que los países avanzados presten ayuda-ayuda real y prolongada, a los países atrasados en su desarrollo cultural y económico. De otro modo será imposible crear una coexistencia pacífica de las diferentes naciones y pueblos dentro de un solo sistema económico, que es tan esencial para el triunfo final del socialismo. Para Juan Pablo, por lo tanto, la amenaza del movimiento mega-religioso está difícilmente en sus auto-justificaciones casi teológicas. Reside en la facilidad con que algunos de los grupos mega-religiosos más influyentes proporcionan ayuda a Mikhail Gorbachev, persuadiéndonos a todos nosotros de que bailemos a la clásica melodía escrita por Stalin para el triunfo final del socialismo, una melodía que todavía tocan en Moscú, con un nuevo arreglo, los adversarios del Papa, según está convencido Juan Pablo. Ahora hay literalmente millones, en todo el mundo, millones de católicos romanos y millones más de cristianos y no cristianos, que están persuadidos de que la verdadera religión humana requiere una creencia y una práctica mega-religiosa comúnmente compartida, que elimine todas las notas específicas de su fe original y mitigue las reglas de la moralidad que alguna vez caracterizaron su perspectiva religiosa. Además, hay otros tantos millones que jamás escogerían al marxismo, pero que han sido persuadidos por las voces y los ejemplos increíbles de las figuras del establishment mega-religioso, de que la causa primera de todos los males del mundo el autor mismo e instigador, es la democracia capitalista, especialmente tal como la ejemplifica su principal proponente, Estados Unidos. Al principio, uno no podría pensar en los de la nueva era como hermanos de los humanistas y mega-religiosos. El mapa del mundo que está extendido en el Salón de Operaciones de la Nueva Era no está salpicado con veintenas de grupos separados, cientos de siglas. En cambio, está gloriosamente iluminado por la visión que los de la nueva era ven avanzar día a día entre las naciones. Una visión de nuestro mundo en el futuro cercano que está garantizada por las fuerzas de la evolución humana. Una visión expresada con un cierto tono etéreo y hasta místico, y en un vocabulario tomado prestado de cada religión y cultura, de cada sistema político y ético. Aunque parecen ser esclavos de la pura maravilla de su propia visión de lo que va a venir, el Papa Juan Pablo ve en, os de la nueva era algo más práctico para nuestro mundo en el futuro próximo. Ve en ellos las ideológicas tropas de tierra de los globalistas a cuestas. A diferencia de los humanistas o de los megareligiosos, no tienen grupos geopolíticos de poder ni mucho brillo que digamos. Pero su éxito es prueba práctica de que tienen atractivo para el hombre común que hay en todos nosotros, y que es innegable. Y si alguna vez se llegara a una contienda entre las tres categorías de globalistas a cuestas, entre los humanistas, los megareligiosos y los de la nueva era, la nueva era se llevaría el premio por montar encima de los sistemas organizativos de todos los demás, y por atraer a los miembros de esas organizaciones a la búsqueda de la gloria místicamente material de la nueva era. Como los megareligiosos, los de la nueva era escuchan las enseñanzas de un padre fundador. En 1931, el japonés Meishu Sama manifestó haber recibido una revelación especial. A diferencia de la revelación de Baháhu ya, sin embargo, la de Sama llegó completa y con instrucciones detalladas, con planes para la nueva era de la humanidad. Una nueva era de luz llegaría pronto, dijo Sama. Sería precedida por catástrofes en la tierra y en el mar, malas vibraciones, las llamó él, que purificarían nuestra era actual, la vieja era de la oscuridad. Tanto la purificación de la vieja era, sostenía Sama, como el establecimiento de la nueva era, estarían supervisados por un Maitreya o Mesías. Dotado con sabiduría sobrehumana y fantásticas capacidades psíquicas, el Maitreya se impondría a todas las potencias del universo y establecería la aldea global. Pero que los humanistas o megareligiosos no se alarmen de lo que se esté tramando en la nueva era una herejía no materialista, trascendente, que se alegren. De acuerdo con Sama, el futuro gran Maitreya será parte del universo material humano, tanto como, digamos, Moisés, Budá, Sivaba Uya o cualquiera de esos grandes líderes religiosos de épocas pasadas. En realidad, todas esas personas, Moisés y Siva y todo el montón, eran Maitreyas también. Y lo mismo era Cristo, de acuerdo con la doctrina de la nueva era. Todos eran Maitreyas que vinieron a enseñarnos. El punto central, en realidad, es que el Maitreya final y todopoderoso por venir, corregirá las distorsiones que la humanidad ha infligido al mensaje originalmente puro de todos esos Maitreyas anteriores. Cuando se trata del materialismo, por lo tanto, la nueva era le dará al humanismo lo que pide. Y derrotará fácilmente a los megarreligiosos. ¿Por qué, donde los grupos megarreligiosos están dispuestos a acomodar ciertos aspectos maleables de esta o aquella religión trascendental en nombre de la paz, el bienestar y el consuelo, la doctrina de la nueva era es firme como una roca en dos principios centrales que no permiten tal negociación? El primer punto es que no hay realidad más allá de este mundo. Sin trampas y sin engaños. Todo, presumiblemente, incluyendo a la revelación de Sama, es exclusivamente humano. Hasta la venida del Maitreya y de sus espíritus asistentes, de los que tiene muchos, pertenecen a este universo humano. Las palabras del poeta Edwin Markham encierran sucintamente este principio básico de la nueva era, nosotros los hombres de la tierra tenemos aquí el material del paraíso, tenemos suficiente. No necesitamos otras piedras para construir el templo de lo irrealizado, ni otro marfil para las puertas, ni otro mármol para los pisos, ni otro cedro para la viga, y domo del sueño inmortal del hombre. El segundo principio es más difícil de poner en poesía, pero para la perspectiva de la nueva era es aún más importante. El hombre, de acuerdo a este principio, es un animal que evoluciona en una curva ascendente de crecientes perfeccionamientos que lo incluyen todo, y que resultarán, ya muy pronto, en condiciones de extraordinaria aventura para toda la humanidad. La naturaleza de esas condiciones fue expuesta por un prominente integrante de la nueva era y católico romano, el padre Mateu Fox, quien estaba citando al brujo Starauk, un profesor del Instituto Auckland, de Fox, en forma parecida a la de los atletas que recomiendan cereales. La nueva era, citó Fox al brujo Starauk con aprobación, será una en la que nadie es gobernado ni gobernante, donde ninguna promesa del cielo nos ofrece una falsa compensación por nuestro dolor presente, pero donde cuidamos juntos la carne viviente y fructífera de la tierra. Un área en la que los de la nueva era no parecen estar a la altura de los humanistas o de los megarreligiosos es revelada por el hecho de que el mapa que está en el Salón de Operaciones de la nueva era señala sólo un puñado de lugares que los de la nueva era pueden llamar suyos. Marcan un solo sitio como el centro del mundo de la nueva era, la bahía Finjorn en el condado de Moray, en el norte de Escocia, donde el río Finjorn desemboca en el estuario de Moray. Su comunidad de Finjorn era para los de la nueva era lo que el Vaticano es para los católicos romanos. En su apogeo, Finjorn ya exhibía frutos, plantas y árboles extraordinarios, quienes lo frecuentaban tenían experiencias extraordinarias. Finjum era una huella del futuro Maitreya. Pero más allá de eso, los lugares del mundo reclamados por los de la nueva era son tan pocos que se pueden listar rápidamente, los acantilados del Big Sur, en California, las cataratas Victoria, entre Zambia y Zimbabue, los jardines de Kioto, en Japón, los templos del fabuloso Mandalay, en Birmania, el Club del Fuego Infernal en las montañas Dublín, en Irlanda, los monolitos verticales de Stonehenge, en Inglaterra. Eso está lejísimos de los sesenta y tantos grupos humanistas alrededor del mundo, y ni siquiera es tan importante junto a esos centenares de siglas como TUSUN y WCRP, y el resto que cubren el mapa de los megarreligiosos. Pero si uno, por esa razón, estuviera tentado a desdeñar la capacidad de la nueva era para ponerse al ritmo del mundo por una falta de organización, o por qué son demasiado poco sofisticados en su perspectiva y sistema para convertir a cualquiera que no sean personas campesinas patanes que jamás han oído hablar del MH, dos ni han visto a nadie similar a John Foster Duyes, hay un montón de gente que le dirá que nada sería más inexacto. David Fetcher, por ejemplo, un reconocido experto en cultos modernos, señala que el adoctrinamiento de la nueva era está teniendo lugar a todos los niveles de la religión, la espiritualidad y la cultura. Y John Randolph Price, uno de los líderes mundiales reconocidos del movimiento de la nueva era, afirma que hay más de 500 millones de defensores de la nueva era en el planeta en este momento trabajando en varios grupos religiosos. Dado el florecimiento de la subindustria de las publicaciones de la nueva era en todo el mundo, no es sorprendente que hasta las estimaciones más conservadoras coloquen el número de los de la nueva era en los centenares de millones, y que se los encuentre brotando como hongos no sólo entre las poblaciones occidentales, sino entre los chinos, los japoneses, los indios y los africanos. Además, donde los humanistas y los megarreligiosos tienden a atraer a las clases medias y medias altas, los de la nueva era parecen tener algo para cada uno. Millones de individuos ingresan a las técnicas de autoentrenamiento cada amanecer y cada anochecer. Individuos cuya gama va desde trabajadores hasta genios de laboratorio, y desde jóvenes hasta ancianos, todos realizan las mismas meditaciones. Un ama de casa en Lincoln, Nebraska, un camionero en Escocia, un funcionario de gobierno en Bonn, Alemania Occidental, un joven recién ingresado a la Universidad de Pekín, un pastor de Queensland, Australia, un chambelán de la Corte Real de Bangkok, Tailandia, un banquero en Zurich, Suiza. Todos alimentan las mismas locas esperanzas por el nuevo mundo del hombre que está precisamente a la vuelta de la esquina, por la aldea global de la nueva era. Ninguna religión es inmune al celo de los entusiastas, conversos y discípulos del movimiento de la nueva era. Este simplemente toma prestadas todas las palabras, las funde como otros tantos cálices y cruces de oro, y las vierte en el molde de su globalismo de la nueva era. Como una red a través de la Iglesia Católica Romana y de todas las principales iglesias protestantes de Estados Unidos, por ejemplo, hay equipos de excreyentes cristianos, obispos, sacerdotes y laicos, que están transformando sutil y gradualmente el significado del bautismo, la confirmación, la eucaristía, el matrimonio, la confesión de los pecados, el sacerdocio y la unción. Sacramentos todos, se volvieron en cambio celebraciones de festivales de la Tierra, cultivando la relación del hombre no con un Dios amante, sino con su propio destino ligado a la Tierra en la futura aldea global. En este particular sufrimiento, la religión tiene compañía en todos los principales sectores de la vida moderna, al menos en términos de vulnerabilidad al celo de la nueva era. No se puede mantener ninguna duda seria acerca de las grandes cantidades, en aumento, de los adherentes a la nueva era que hay entre aquellos que quieren tener éxito, encontrar la buena vida y promoverla para otros, en la medicina, psiquiatría, finanzas, política, ciencia, la academia, los medios y los negocios nacionales e internacionales. Hasta se han unido a la multitud, en forma oficial y organizada, más de unas cuantas corporaciones grandes, nacionales e internacionales. Decididas a mejorar las habilidades gerenciales y a estimular la motivación para el éxito, proporcionan seminarios casi obligatorios, basados en las diversas técnicas desarrolladas y perfeccionadas por los teóricos de la nueva era para la autorrealización y e y crecimiento creativo hacia la integración. Hablando en general, la nueva era monta especialmente bien sobre los escombros que quedan en la estela de los logros antideos de los humanistas y de los logros que igualan a las religiones de los megarreligiosos. Quizá las enseñanzas firmes, aunque sinvergüenzas, que proporciona la nueva era sobre los espíritus y los devas, proporcionen cierto bienestar a los excreyentes de las principales denominaciones cristianas. La función de estos espíritus y devas es ayudar a hombres y mujeres a entrar a la nueva era. El principal entre todos ellos es Lucifer, a quien todas las denominaciones cristianas injustamente satirizan y censuran. Escri David Spangler, un ex codirector del centro de la nueva era de Finjorn, Lucifer es el ángel de la luz interior del hombre. Lucifer, como Cristo, está parado ante la puerta de la conciencia del hombre y llama. Si el hombre dice, entra, Lucifer se convierte en el ser que lleva la luz de la sabiduría. Lucifer es literalmente el ángel de la experiencia. Es un agente del amor de Dios y nosotros nos movemos hacia una nueva era. Cada uno de nosotros, en cierta forma, es llevado a ese punto que yo denomino la iniciación luciférica. Debemos decir, gracias, amado, por todas estas experiencias. Me han traído ante ti. En algún momento cada uno de nosotros se enfrenta a la presencia de Lucifer. Lucifer viene para darnos el regalo final de la totalidad. Si la aceptamos, entonces él es libre y nosotros somos libres. Esa es la iniciación luciférica. Es algo que muchas personas, ahora y en los días futuros, estarán enfrentando, porque es una iniciación a la nueva era. Ya sea a causa o a pesar de su creencia en Lucifer y en los Devas y espíritus inferiores, esa espiritualidad de la nueva era ha demostrado su atracción no sólo para los excristianos, sino para hombres y mujeres de todos los grupos religiosos y sin religión. Parece encajar perfectamente hasta con aquellos ateos que, tan real y verdaderamente no tienen Dios, que ven la necesidad de negar la existencia de Dios como equivalente a la necesidad de negar la existencia del gato de tres cabezas de los Himalayas o del hombre velludo de Norwood. Para tales individuos, la atracción del esfuerzo de la nueva era reside en el hecho de que está dirigido, sobre todo, a capacitar a cada persona a manipular su propia experiencia para lograr el máximo beneficio personal. Su objetivo es permitir que el individuo proyecte en la realidad la satisfacción de sus deseos. Como concluye el experto en cultos, David Fetcher, en lenguaje más sencillo, la meta para cada uno es actuar como Dios, porque usted es Dios. Es más fácil satirizar a los de la nueva era que a sus hermanos humanistas y megarreligiosos. Pero el hecho es que, donde los humanistas y los megarreligiosos tienden a influenciar a las organizaciones religiosas y de otro tipo en sus propios terrenos, la nueva era tiende a chuparlas como una aspiradora. Ha hecho los mayores progresos al atraer a creyentes y no creyentes a un terreno enteramente nuevo, convenciéndolos de que, en su doctrina y revelación, la nueva era es la manifestación más alta que se haya alcanzado en el camino de la evolución hacia la perfecta iluminación, una iluminación, como ellos esperan confiadamente, que en breve absorberá a los hombres y mujeres de todo el mundo, persuadiéndonos a todos de entrar a la aldea global de la nueva era. Uno pensaría que esa aldea global será un lugar más interesante para algunos que para otros. No estará en las nubes. Estará aquí. Y si no ahora, estará pronto. En esa aldea global, los líderes especiales o inspiradores o instructores serán todopoderosos, tomando todas las decisiones sobre todos los asuntos humanos, económicos y culturales, así como espirituales. Y religiosos. Sobre todo, no habrá cristiano ni judío ni musulmán. Para el Papa Juan Pablo, y para todos los que siguen siendo genuinos creyentes en la doctrina y revelación de Jesús, la rápida difusión de la nueva era no es tanto una iluminación cuanto una señal de advertencia. Juan Pablo denuncia la doctrina de la nueva era, junto con sus principios utópicos materialistas y el lenguaje místico con que son preservados. Dirigiéndose al concepto de evolución de la humanidad y de sus instituciones que tiene la nueva era, el pontífice insiste en que el desarrollo humano no es una línea recta hacia adelante, como si fuera automático e ilimitado en sí misma, como si, dadas ciertas condiciones, la raza humana fuera capaz de progresar rápidamente hacia una perfección indefinida e ilimitada de uno u otro tipo. En cuanto a las libertades reclamadas en nombre de la nueva era, aborto a solicitud, anticoncepción, divorcio, matrimonios y estilos de vida homosexuales, bebés de probeta, educación completamente estatal, Juan Pablo las condena como prácticas pecaminosas y absolutamente prohibidas, que no pueden conducir a la felicidad humana imaginada por los de la nueva era en su aldea global. A pesar de los atractivos de la nueva era, Juan Pablo sostiene que el hombre no se perfecciona por su propia experiencia material, y ciertamente no lo hace a, dar la bienvenida a Lucifer como una figura amada de y hombre es un ser redimido por la sangre de Cristo y perfeccionado sólo después de la muerte física. No hay otra unidad posible para hombres y mujeres que por medio de un ejercicio de la solidaridad humana y cristiana a la que la Iglesia nos llama a todos a la luz de la fe y de la tradición de la Iglesia. Ningunas palabras podrían ser más categóricamente católico-romanas. Aún así, aunque Juan Pablo llama a los de la nueva era especialmente para que reconozcan la antigua máxima católica de que fuera de la Iglesia no hay salvación, reconoce, en el crecimiento constante de sus adherentes, otra circunstancia más que Mijail Gorbachov debe recibir con gusto. Los de la nueva era quizá no forjen alianzas formales con grupos de mentalidad marxista tales como el WCC y Sodepax. No obstante, la nueva era prepara el camino exactamente para las condiciones que el propio marxismo ha sido incapaz de crear. El ideal marxista siempre ha encontrado su rechazo más inquebrantable a manos de varios grandes bloques de personas, que en muchos casos se cuentan por millones, que permanecen firmemente apegadas a un ideal religioso que se volverá realidad solamente en el más allá. Por el contrario, la nueva era no sólo imagina el ideal de lo global en el aquí y ahora. Sirve al clásico ideal marxista al corroer y disipar esos bloques de resistencia tradicional a la noción del control total de la vida y la actividad humana por parte de líderes e instructores todopoderosos. Como muchos otros grupos de un solo mundo, los de la nueva era esperan con ansia la eliminación de los sistemas políticos y de las fronteras nacionales existentes. Están preparados a dar la bienvenida a la subsecuente fusión de todas las naciones y los pueblos en una cultura planetaria, con una sola corte de justicia, una sola fuerza policial, un solo sistema económico y educativo todo bajo un solo gobierno dominado por una super oficina de iluminados. Aceptando el necesario cambio de lenguaje, eso está muy cerca de la fórmula expresada por Vladimir Lenin. Por cierto, la diferencia fundamental entre la utopía de la nueva era y la del marxismo-leninismo radica en el hecho desnudo de que fue Lenin, Inome y Susama, quien ideó y puso en su lugar las estructuras geopolíticas prácticas necesarias para el éxito. Ese sistema estructural global descansa ahora en las manos de un astuto líder soviético quien cree que sabe cómo usar cualquier elemento, esperado o no, que trabaje en favor de su propio ideal globalista. A ese respecto, los sabios utópicos de la bahía de Finjorn no son adversarios para Moscú. De eso está seguro el Papa Juan Pablo. Parece absolutamente claro que los tres, humanistas, megarreligiosos, adherentes de la nueva era, son globalistas en mente y en intenciones geopolíticas. Es igualmente seguro y claro que los tres están en oposición fundamental a Juan Pablo, a sus pretensiones como vicario de Cristo y a su enseñanza papal sobre el destino de la humanidad. Para Juan Pablo, es mucho más ominosa la obvia coincidencia de metas y métodos organizativos entre el gorbachovismo y estos tres grupos de globalistas acuestas. No pueden por sí mismos mover las montañas económicas, financieras y políticas que bloquean el camino de la humanidad hacia su aldea global imaginaria. La aprehensión de Juan Pablo va en aumento a medida que registra la desaparición de la fe católica romana entre su clero y su pueblo, y su asimilación bastante obvia a los ideales y metas de la nueva era. Por el contrario, para el gorbachovismo los globalistas acuestas son un regalo de los dioses. La meta es promover la homogeneidad y la unidad entre lo que una vez fue la sociedad marxista herméticamente sellada del imperio soviético, y las culturas de los países occidentales. Como obstáculo en el camino hacia esa meta estaba la religión cristiana organizada, en forma notable, la organización institucional que encabeza Juan Pablo II. Muy parecidos a los alegres idiotas que el de Anne Swift satirizaba hace algunos siglos diciendo que cavaban virilmente su propia tumba, los globalistas acuestas son excelentes prestanombres y puntas de lanza para las fuerzas del gorbachovismo que avanzan y ahora proclaman su deseo de unidad y cooperación con toda la humanidad. ¿Por qué el gorbachovismo y estos globalistas acuestas coinciden en un punto capital, la naturaleza exclusivamente materialista y terrenal de la humanidad es su esencia y su destino? Juan Pablo y Gorbachov quizá estén solos caminando con paso majestuoso en el plano geopolítico. Pero esperando a Gorbachov, en el patio trasero de Juan Pablo, hay una hueste de partidarios del gorbachovismo. Capítulo 17. Los globalistas genuinos, de Alabama a Zambia, escuchemos a cambio de hojuelas de maíz. El mundo en general ya percibe a los dos grupos que constituyen la categoría final de supuestos globalistas como poseedores de tal poder gerencial sobre los recursos de nuestras vidas diarias, que son observadas por todos. Los reporteros de la televisión, la radio y la prensa escrita hacen lo mejor que pueden para descubrir cada fragmento de información sobre sus actividades, y los comentaristas hacen lo mejor que pueden para decirnos lo que quiere decir todo. Se los percibe como globalistas genuinos, tan serios en su dedicación para erigir sistemas y estructuras internacionales como lo fue Lenin. Como los globalistas provinciales y los globalistas acuestas, estos grupos se ven a sí mismos como el futuro. La diferencia es que también gran parte del resto del mundo los ve como el futuro. Y, en forma creciente, cuando los miembros de ambos grupos comienzan a hablar sobre sus metas globalistas como geopolíticas, es decir, en la misma liga que el Papa Juan Pablo II y Mikhail Gorbachev, se oyen muy pocas risas, y ninguna viene del Vaticano. Aunque los miembros de ambos grupos son administradores por profesión, las diferencias entre los dos son suficientemente significativas como para que se les den comúnmente dos nombres diferentes. Uno de ellos, llamado más frecuentemente el de los internacionalistas, está compuesto, básicamente, por burócratas políticos, individuos cuyas actividades giran alrededor del duro oficio de forjar acuerdos legales y pactos entre naciones y, cada vez más, entre bloques de naciones. El segundo grupo, el de los transnacionalistas, son hombres de dinero y de empresas que operan a cierto nivel en que el aire está enrarecido. Su plan de acción en la arena globalista fue expresado muy claramente por uno de sus practicantes más convencidos, Montagu Norman, quien trabajó como gobernador del Banco de Inglaterra desde 1920 a 1924. La hegemonía de las finanzas mundiales debe reinar en forma suprema sobre todos, en todas partes, como un solo mecanismo supernacional, declaró Norman. Ya en 1756, Meyer Amschel Rochil había expresado este principio en una forma más franca y directa, «Denme el poder de controlar el dinero de una nación, y no me importa quién escribe sus leyes». En el esquema que hace el Papa Juan Pablo de los Salones de Operaciones Globalistas, los centros operativos de internacionalistas y transnacionalistas están puestos, uno junto al otro, con una ancha y muy usada puerta de vaivén que los conecta. ¿Por qué, aunque él acepta que hay importantes diferencias entre los dos grupos, estos comparten el mismo modelo a escala del mundo? Ambos ven a cada nación viviendo en una armonía global que resultará para todos nosotros de sus incansables esfuerzos directivos para modelar una sola comunidad mundial verdaderamente interdependiente. Y es común que los miembros de ambos grupos trabajen en la jurisdicción de uno u otro de tiempo en tiempo. Como hay tantas idas y venidas entre los grupos, y porque ambos grupos operan globalmente de manera natural, para Juan Pablo no es sorprendente que las cuestiones en las que normalmente pensamos en términos de política global se muevan con frecuencia muy estrechamente junto con lo que generalmente pensamos que son intereses financieros y corporativos. No podría ser de otra manera, dado el hecho de que un hombre como George Sultz, por ejemplo, se siente cómodo en el papel de un transnacionalista, como prominente ejecutivo del grupo Bechtel Incorporated, e igualmente cómodo en su papel internacionalista como secretario de Estado durante las dos administraciones del presidente Ronald Reagan. O, para tomar otro ejemplo obvio, un transnacionalista corporativo de la estatura de Armand Ammer ingresa regularmente a la arena internacionalista para emprender misiones en nombre de los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Soviética. El tráfico cruzado entre estos grupos va en ambas direcciones y a varios niveles. Richard Helms, un internacionalista en su papel como el alguna vez valioso jefe de la CIA, funciona igualmente bien como negociador e intermediario en empresas de negocios transnacionalistas. J. Patrick Barrett, expresidente del Consejo de Avis, se convirtió en el presidente republicano del Estado de Nueva York en 1989. Desde el punto de observación del Papa Juan Pablo, lo que parece unir más estrechamente a estos dos grupos, en términos prácticos, es que filosóficamente hablando ambos son darwinistas sociopolíticos de corazón. Por supuesto, el Papa no se imagina ni por un momento que activistas como estos van a quitarle tiempo a su total inmersión en los asuntos mundiales para formular la filosofía básica del grupo en la misma forma en que lo han hecho los humanistas. No hay un equivalente internacionalista o transnacionalista del Manifiesto Humanista II del profesor Paul Kurtz. Aún así, en la evaluación de Juan Pablo, estos dos grupos globalistas operan sobre las mismas suposiciones fundamentales sobre el significado actual de la sociedad humana. Frente a ello, ambos están de acuerdo en que el rasgo más importante que permea la vida de todas las naciones es la interdependencia. Y ambos están de acuerdo en que la interdependencia es una función progresiva del progreso evolutivo. Evolutivo, como en Darwin. En términos prácticos, ambos grupos operan sobre la misma suposición de trabajo que Charles Darwin adoptó arbitrariamente para racionalizar sus sentimientos sobre los orígenes físicos y la historia de la humanidad. Si funcionó tan bien para Darwin, casi parecen decir, ¿por qué no extender la idea del progreso ordenado a través de la evolución natural para incluir ordenamientos sociopolíticos tales como las corporaciones y las naciones? En esa opinión, el más útil de los conceptos de Darwin es el de la existencia humana esencialmente como una lucha en la que el más débil perece, el más apto sobrevive y el más fuerte prospera. Cuando se lo aplica a ordenamientos sociopolíticos, este proceso darwinista casi parece dictar la visión global de las cosas que tienen los internacionalistas y transnacionalistas. El continuo choque y contienda en el mundo, tal como ha sido hasta ahora, ha resultado en una lenta evolución de aquellos que han sobrevivido, de una etapa a otra en el orden interdependiente. De cuando en cuando, han intervenido catástrofes naturales, forzando a la naturaleza a tomar otro camino. Pero en cada nueva etapa, la interdependencia se ha vuelto más importante y más compleja. Cuanto mayor es la interdependencia entre los grupos, más alta es la etapa evolutiva, y tanto más el equilibrio alcanzado entre los grupos interdependientes resulta en el bien común. La visión de los internacionalistas y transnacionalistas es que ellos son quienes están equipados para llevar a la humanidad hasta el más alto nivel de la evolución sociopolítica. Su esfuerzo es reunir en un armonioso todo a todas aquellas partes separadas de nuestro mundo que aún no han evolucionado hacia una cohesión natural para el bien común. En este esfuerzo, es tarea de los internacionalistas usar sus habilidades jurídicas para forjar un orden superior de unidad y armonía. Los pactos y acuerdos entre grupos y naciones que elabora este grupo, y ha elaborado un buen número, son instrumentos prácticos. Son verdaderos bloques para construir instituciones con capacidades globales e intereses de amplia gama. Y estos bloques de construcción están respaldados por la fuerza de cada grupo o nación que firma sobre la línea de puntos. Mientras tanto, los transnacionalistas ven que su tarea es forjar la unidad y la armonía, no a través de recursos jurídicos, esos medios pueden ser útiles, pero están sujetos a restricciones y a peligrosas demoras. El instrumento favorecido por los transnacionalistas es la fuerza humana más grande de todas, en su opinión. Dinero en efectivo. Es verdad que la interdependencia sociopolítica que buscan estos dos grupos, estrechamente relacionados y de mentalidad práctica, no se apoya en nada parecido a la tortuga de las galápagos de Darwin. Descansa sobre una criatura de tres patas de su propia creación, un trípode real, viviente y en evolución que nos llevará a todos encima de sus tres patas hacia la comunidad globalista del futuro cercano. La primera pata de ese trípode es el comercio internacional, y es esencial para la supervivencia de la propia interdependencia. La segunda pata del trípode, un sistema internacional de pagos, es esencial para evitar que se derrumbe la primera pata. Finalmente, la seguridad física es la tercera pata del trípode, para que se puedan realizar con seguridad tanto el comercio como los pagos, y sin ninguna de esas catástrofes que han desviado, en el pasado, a la evolución sociopolítica de su verdadero rumbo. Evitar catástrofes es más importante ahora que antes. Porque los internacionalistas y los transnacionalistas han llegado lo suficientemente lejos en sus planes como para que el caldero de nuestro mundo, que hierve lentamente, se apoye encima de su trípode evolutivo. Si un destino duro e implacable pateara una de esas patas, quitándola de abajo, las consecuencias serían tan terribles y universales que ningún internacionalista ni transnacionalista desearía considerar las consecuencias para todos nosotros. No hay que preocuparse, sin embargo. Puede haber algunos sacudones pasos difíciles más adelante. Pero, en general, hasta aquí, bien. La primera pata del trípode, la moderna versión globalista del comercio internacional, se inició muy pronto después de la Segunda Guerra Mundial. Y hasta hace poco, parecía que le iba espléndidamente, porque hasta entonces ha sido modelado por medio de la sensata cooperación de estos dos grupos directivos. Durante un siglo completo antes de la Segunda Guerra Mundial, las naciones participaban en el comercio por medio de redes de acuerdos de comercio bilateral y tratados de amistad, navegación y comercio. De manera importante, siempre había habido una potencia que servía como el pivote sólido del comercio internacional, funcionando como el mercado de último recurso, una potencia con suficiente fuerza militar y naval, suficiente poder político y un sentido de misión suficientemente fuerte como para proporcionar la estabilidad y el estímulo económico necesarios para el comercio mundial. Durante algún tiempo, en los siglos XIX y XX, esa potencia fue Gran Bretaña, con su extenso imperio colonial y comercial. Pero inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial la hegemonía pasó a Estados Unidos. Y al mismo tiempo, un cambio notable, en efecto, una liberalización y expansión, comenzó a alterar la dirección del comercio mundial. La necesidad ampliamente sentida por tantas naciones de reconstruir inmediatamente sus economías destruidas, y la nueva cercanía de naciones que hacía muy poco habían estado unidas en un esfuerzo bélico común, hicieron del comercio multilateral la opción deseable y adecuada, en lugar del anterior sistema de redes bilaterales. Dos años después del final de la Segunda Guerra Mundial, se hicieron dos arreglos generales, bajo la hegemonía de Estados Unidos. El primero facilité la construcción de la pata inicial del nuevo trípode de la interdependencia, el nuevo impulso hacia el comercio multilateral. Y el segundo fomentó el crecimiento de la pata siguiente, los arreglos para los pagos multilaterales en el comercio expandido. El primero de estos dos arreglos, y el más importante, fue el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, OGAT. Negociado en Suiza en 1947, después de una serie de cinco conferencias internacionales, el GAT consistió en un conjunto integrado de acuerdos bilaterales de comercio, dirigido a la abolición de las restricciones cuantitativas al comercio y la reducción de los impuestos. Exitoso desde el comienzo, el GAT fue ampliado en 1949, 1951, 1956, 1961 y 1965. Después de menos de 20 años, 64 partes contratantes, equivalentes a los cuatro quintos de todo el comercio mundial, habían firmado sobre la línea de puntos. A finales de 1990, la Ronda Uruguay de Conversaciones del GAT comprenderá a 105 naciones. Mientras tanto, las negociaciones en el GAT ya han cubierto decenas de miles de artículos negociables, incluyendo propiedades intelectuales como patentes y marcas registradas. Hasta ahora, el GAT ha sido el método organizado tanto para crear como para fortalecer, para evolucionar, la primera pata del trípode globalista. Pero también ha cumplido otra función. Ha sido una fuerza poderosa para convencer al mundo en general que la interdependencia entre las naciones es tan natural como bueno, como la evolución, y es tan esencial para nuestro bienestar como los vientos que rodean nuestro hogar común. En realidad, en gran parte sobre la base de los éxitos del GAT, ahora se comprende y se acepta, en general, que la aptitud para sobrevivir de cualquier nación, y por cierto su fuerza para prosperar, requiere que participe vigorosamente en el comercio con otras naciones. El presidente de la Confederación Suiza, Jean Pascal de la Murad, defendió esta visión globalista del comercio internacional como un ingrediente básico de la supervivencia de los más aptos. El aislacionismo, ya sea por retrocesos hacia el nacionalismo, o por confrontaciones incontroladas norte-sur, ha sido una calamidad. En el futuro, será una enfermedad, dijo de la Murad, la naturaleza de esa enfermedad ya se ve fácilmente, para tomar uno de varios ejemplos posibles, en la comunista Corea del Norte. Detrás de la economía seriamente debilitada de esa nación, por comparación con la próspera situación de Corea del Sur, está la negativa del dictador Kim Dosun a permitir que su sistema económico doctrinariamente centralizado se una a los chacales capitalistas en el comercio internacional. De manera verdaderamente evolucionaria, la segunda pata del trípode globalista es esencial para la primera. Si el comercio va a ser crecientemente internacional, entonces debe haber un sistema de pagos mutuos crecientemente efectivo y aceptable. De ahí la pelea, por parte de internacionalistas y transnacionalistas, por encontrar algún sistema monetario universalmente aceptable. El comercio internacional, como primera pata del trípode, obtuvo su posición moderna con la ayuda del GATT, y de la misma manera la segunda pata fue puesta en el camino correcto por medio de una agencia internacional establecida en el mismo año, 1947. Como los acuerdos básicos que hicieron posible a esta nueva agencia monetaria fueron firmados en Bretton Woods, New Hampshire, con frecuencia son llamados colectivamente los acuerdos de Bretton Woods. La propia agencia, sin embargo, fue bautizada de acuerdo a su función, el Fondo Monetario Internacional, o FMI. Porque desde el comienzo el FMI estuvo afiliado a las Naciones Unidas, depende en cierta medida del paraguas de influencia de la ONU. Para 1967, 31 miembros habían aceptado las obligaciones del FMI, mantener la plena convertibilidad de sus monedas, libertad de transferencias para las transacciones corrientes. En 1968, había 107 miembros, se sumaron muchas ex-colonias. El Consejo del FMI está compuesto por ministros de finanzas de los países miembros. Cinco miembros del Consejo han sido designados por los países con las mayores cuotas, 15 son elegidos gobernadores de grupos de países con cuotas que van del 3 al 1%. En el clima de hoy, del acelerado desarrollo del comercio internacional, es difícil presentar un argumento práctico en contra de la necesidad de un sistema monetario internacional mejorado, para evitar que la primera pata se encuentre en serias dificultades. Sin duda, se hizo evidente lo esencial que es el fortalecimiento de esta segunda pata del trípode globalista para nuestro bien común, cuando apareció el espectro del caos financiero mundial acechando tras el derrumbe de la Bolsa de Nueva York, en el llamado Lunes Negro, el 19 de octubre de 1987. Sin embargo, por el lado bueno, ese derrumbe tuvo por lo menos un efecto saludable ante los ojos de los administradores de nuestro bienestar global que son verdaderamente internacionalistas y transnacionalistas. Demostró a los políticos y financieros no globalistas que, les guste o no, los mercados de dinero privados e individuales de Estados Unidos, Europa y Japón, ya se han globalizado. Ya han evolucionado hacia un estado superior de interdependencia. Se argumenta, por lo tanto, que se necesita urgentemente una reunión más eficaz de métodos de la que pueden proporcionar arreglos como el GATT y el FMI. Una economía mundial en la que todos los días, en los mercados internacionales de capital, cambia de manos el equivalente al PNB anual de Estados Unidos, exige una mayor homogeneización de procedimientos y una coordinación más severa de objetivos. Algunos miembros de estos grupos globalistas especulan sobre una sola unidad monetaria aceptable. A este respecto, salen a la superficie el indefinido Fénix y Banco de Último Recurso, de cuando en cuando, en las discusiones futuristas de internacionalistas y transnacionalistas. También se discute algún plan de convertibilidad más inteligente, que pueda vencer los obstáculos con los que lucha el FMI en nuestros actuales y separados sistemas monetarios nacionales. Quizá los internacionalistas puedan dar forma a un acuerdo general y verdaderamente global, con la inteligente aportación de sus hermanos transnacionalistas. En opinión de algunos consejeros del Papa Juan Pablo, expertos en el campo, hay un punto de partida más factible para llegar a una mejor interdependencia monetaria. En ese argumento, ellos ven que las nacientes bolsas de valores de Asia unirán sus fuerzas con el tiempo, produciendo finalmente un mercado de valores integrado. En opinión de estos analistas del Vaticano, esto quebraría de una vez para siempre el ya deficiente molde monetario nacionalista. Por lo menos, proporcionaría el ejemplo de un saludable regionalismo. Y representaría una nueva etapa en el camino hacia un sistema de valores mundial, que finalmente las naciones tendrán que establecer si quieren alcanzar las alturas de la interdependencia socioeconómica imaginadas para el bien común en el esquema evolucionario de los grupos internacionalistas y transnacionalistas. Cualquiera sea la forma que finalmente tome el sistema monetario global mejorado, ciertamente se apoyará en algún acuerdo general ideado por los esfuerzos cooperativos de internacionalistas y transnacionalistas. Y, por cierto, asegurará que los arreglos de aranceles y comercio beneficien a las naciones pobres igual que a las ricas. De lo contrario, la pata final del trípode, la seguridad física global, se verá en peligro hasta llegar a voltear el trípode antes de que alcance su pleno potencial evolucionario. Hay poca necesidad de que los internacionalistas y transnacionalistas presenten sus argumentos en favor de la necesidad de establecer y mantener una mejor seguridad física de las naciones. Sin embargo, ellos tienen su propia y especializada opinión del papel de la seguridad física como tercer pata de su trípode global. Para que funcionen el comercio internacional y sistemas de pago, todos debemos estar a salvo de cosas tales como robo y chantaje, acoso, depredación, impuestos y multas destructivas y competencia desleal. Y esa libertad depende en gran parte, para decirlo en forma directa, de la seguridad militar. Nuestra historia reciente apoya esta visión globalista de la seguridad militar. Hasta ahora, el único propósito de la OTAN, en la que Estados Unidos solo gasta anualmente 150 mil millones de dólares para el mantenimiento de fuerzas norteamericanas en Europa, ha sido el de desanimar cualquier intento de los soviéticos de interferir, por medio de una invasión militar, en las economías de libre mercado de Europa Occidental. De manera similar, las economías florecientes de Japón, Alemania y Estados Unidos, economías que estabilizan el actual desarrollo evolucionario desigual de la interdependencia en el resto del mundo, dependen de ese artículo internacional superimportante, el petróleo. Así, cuando en los años 80 surgió la posibilidad de que la sangrienta guerra Irán-Iraq interrumpiera seriamente el comercio internacional de petróleo, se requirió, mientras duró, la presencia del poder militar y naval norteamericano en el Golfo Pérsico, el Papa Juan Pablo no es el único líder internacional que comprende que, entre las varias dificultades aceptadas por los grupos internacionalistas y transnacionalistas en relación con su creación del trípode, incluyendo sus sistemas y estructuras de apoyo, está su dependencia de la ahora insegura y rápidamente decreciente posición hegemónica de Estados Unidos en el comercio, las finanzas y el poder militar político. Tomemos las áreas del comercio y de las finanzas, representadas por la primera y la segunda pata del trípode. Durante las primeras cuatro décadas siguientes a la Segunda Guerra Mundial, la inversión exterior directa, IED, global estuvo dominada por Estados Unidos. Sin embargo, en 1987, ese cuadro del dominio de Estados Unidos en ambas áreas había cambiado totalmente. De los 250 dólares cero millones de IED, un 75% provenía de todo un espectro de naciones fuera de Estados Unidos, 70 dólares cero millones del Reino Unido, 51 dólares cero millones de Holanda, 30 dólares cero millones de Japón, 20 dólares cero millones de Canadá y 17,50 dólares cero millones de Alemania Occidental. Los artículos de comercio por separado cuentan la misma historia. En la década de los 90, el 20% de los automóviles de Estados Unidos estarán producidos por firmas de propiedad japonesa, con tendencias similares en numerosas áreas, tales como las de equipo de oficina, electrónicos de uso doméstico y muchos artículos de lujo. Dada la pérdida del liderazgo hegemónico que proporcionaba ímpetu y estabilidad, el sistema multilateral de comercio, favorecido hasta hace poco tanto por internacionalistas como por transnacionalistas, ahora se ve gravemente afectado por el reciente surgimiento de arreglos bilaterales y regionales. Con razón o sin ella, ahora se elevan muchas voces, internacionalistas en particular, declarando que el GATT está muerto. Y nada menos que una figura como George Schultz, un faro tanto para internacionalistas como para transnacionalistas, ha dicho que las iniciativas regionales está jugando un papel cada vez más importante en la promoción del comercio libre, de una cooperación económica más estrecha y de un crecimiento más fuerte. Tanto los preparativos para el muy anunciado Programa de Mercado Único para Europa en 1992 como la exitosa conclusión del Acuerdo de Libre Comercio, ALC, que se llevará a cabo a lo largo de 10 años entre Estados Unidos y Canadá, ha aumentado la tendencia que favorece que el comercio mundial se apoye en acuerdos bilaterales y regionales alcanzados a través de los auspicios de los gobiernos. Por ejemplo, Lester Turó, profesor de Harvard, afirmó en 1989 que lo que ahora necesitamos es un sistema para administrar los negocios entre los tres bloques, América del Norte, Europa y el Pacífico Asiático, más que las medidas de liberación globales, modeladas sobre el GATT. El mismo un prominente internacionalista, Turó estaba hablando como el impulsor de una estructura completamente internacionalista del comercio mundial, y de las finanzas también, como la mejor manera de evitar las calamidades, dada la urgente necesidad de llenar el actual vacío en el liderazgo global. La segunda pata del trípode globalista, que representa la cooperación económica global, ha sufrido muchas de las mismas dificultades del comercio a causa de la falta de un liderazgo hegemónico. Para que el comercio internacional sea fuerte y viable, el asunto más importante no es tanto tasas de cambio estables per se como un fundamento estable para esas tasas de cambio. Y nuevamente, la hegemonía aquí es el fundamento indispensable. Una función primordial de la hegemonía norteamericana de posguerra, entre todas las demás, fue su capacidad para proporcionar ese fundamento. Pero nuevamente, Estados Unidos no está, de ninguna manera, en posición para continuar con ese papel actualmente. La hegemonía de Estados Unidos en las finanzas ha pasado a otros, notablemente a Japón, que ahora es la potencia financiera más fuerte de nuestro mundo, pero no necesariamente la más internacionalista, o transnacionalista en espíritu. Y a medida que entramos en los 90, la supremacía militar y política de Estados Unidos, su papel durante algo así como 30 años después de la Segunda Guerra Mundial, ha terminado. Norteamérica todavía posee vigor militar, pero no una supremacía militar exclusiva. Todavía tiene energía política, internacionalmente, pero sin ninguna seguridad moral de que sus soluciones políticas sean faz mejores, o que sean por lo menos viables en el mundo de hoy. La clásica y efectiva energía política requerida para ejercer la hegemonía mundial, encarnada previamente en el una vez floreciente imperio británico y posteriormente en Estados Unidos del período inmediato de la posguerra estaba fijada a sus cimientos por dos características, un patriotismo admitido y alimentado, y un consenso moral que surgía de creencias religiosas compartidas. El Estados Unidos de los 80 y de los 90 ha perdido su dominio sobre ambas características. Ya no exhibe ninguna aceptación nacional de su viejo patriotismo. Y el único consenso viable, pero frágil es el legal, basado en la legislación y en resoluciones procesales. Todo el sistema del trípode internacionalista transnacionalista, por lo tanto, parece haber desarrollado un caso de patas inseguras. Y sin embargo, no se puede negar que la interdependencia entre las naciones ha llegado tan lejos que los amos internacionalistas y transnacionalistas de nuestros nuevos sistemas globales están más que justificados al preocuparse por las consecuencias para todos nosotros, si sus programas se derrumbaran inclusive antes de estar totalmente de pie y corriendo. Las diferencias entre el enfoque de la interdependencia globalista de los internacionalistas y de los transnacionalistas se magnifican en las formas que cada uno favorece para resolver los problemas que enfrentan en esta coyuntura tan crucial. El grupo internacionalista parece dispuesto a hacer concesiones. Los internacionalistas no ven a las naciones del mundo como una sola comunidad de la misma manera que las ven los más doctrinarios entre los transnacionalistas, no parecen casados con la idea de que las naciones del mundo ya son miembros desigualmente integrados de una comunidad global. Más bien, los internacionalistas son esencialmente hombres de la política. Se dan cuenta de que sus propios partidos políticos nacionales ya no pueden resolver las dificultades económicas y financieras que acosan a sus sistemas políticos particulares y sus economías nacionales. Creen que la respuesta reside en tratados y acuerdos que unirán a las naciones con naciones socias afines. En consecuencia, los internacionalistas han llegado a ver al mundo como si estuviera compuesto por posibles grupos de naciones. Islas de naciones es una imagen perfecta, en realidad. Islas de naciones que flotan en un vasto archipiélago. La tarea a realizar, tal como los internacionalistas la ven ahora, es construir puentes entre esas islas, acercándolas y formando varias comunidades de acuerdo con los intereses regionales, la localización geográfica y ciertas condiciones económico-políticas que favorezcan bloques políticos exitosos entre ellas. Como burócratas profesionales, los internacionalistas prefieren los medios gubernamentales para la creación de tales bloques, y finalmente, si el tiempo lo permite, quizá para la fusión de todos los bloques. Porque el modelado y mantenimiento de estructuras administrativas a través de acuerdos bilaterales es lo que los burócratas hacen más eficiente y naturalmente. Es en ese contexto que Lester Thurow pedía un sistema para administrar los negocios entre bloques. Es en ese contexto, también, que George Schultz pregonaba la importancia de las iniciativas regionales, y que en 1989 señaló de nuevo, y categóricamente, que la cooperación económica y la prosperidad regionales eran el desafío fundamental de la era post-Regan. El coro internacionalista es sin duda impresionante. Las voces principales se oyen casi a diario, todas pidiendo la misma solución para la desaparición bastante rápida de la hegemonía estabilizadora de Estados Unidos, para evitar los posibles resultados desastrosos del actual vacío en el liderazgo mundial. «Hay una sola forma de compensar esta grave deficiencia, en la hegemonía mundial», dijo Calle Fred Berexten, director del Instituto de Economía Internacional, y es llegando a un acuerdo sobre una administración pluralista. El respetado columnista japonés Misaiko Isizuka ve claramente la misma necesidad. «La función de Japón en ese sistema pluralista de administración», dijo Isizuka, «requerirá un gran proyecto incluyendo no solo cuestiones económicas, sino también políticas y militares. Hasta ahora, sin embargo, ese gran proyecto internacionalista solo ha hecho avances esporádicos e irregulares. La forma más avanzada de regionalismo internacionalista, como solución para la crisis en el liderazgo global, está representada por la Comunidad Económica Europea, CE, y por el Acuerdo de Libre Comercio, ALC, entre Estados Unidos y Canadá. Como programa para un mercado único, la CE es la empresa más ambiciosa que hay en el horizonte, por los estándares anteriores, por lo menos. Mucho se ha hablado de la meta de la CE para remover los aranceles en la región para 1998. Pero el plan contempla medidas más amplias. El objetivo es eliminar los controles fronterizos para la circulación de personas y bienes, liberar el movimiento de capital y del intercambio de servicios, y conceder el derecho de residencia. Finalmente, deberá haber una verdadera comunidad de un solo mercado que comprenderá a la totalidad de los 350 millones de personas de Europa Occidental. Algunos internacionalistas levantan más aún sus miradas para el futuro. El primer ministro de Noruega, Gro Harlem Brundtland, por ejemplo, ha especulado que a la luz de los extensos contactos entre este y oeste, tenemos una visión de un mercado futuro no meramente de 350 millones de personas, sino de 700 millones de personas solamente en Europa. Las visiones están muy bien. Pero impresionante cómo es el programa de la CE, y a pesar de toda la esperanza que ponen en él los internacionalistas, los transnacionalistas señalarán que prácticamente todos los demás arreglos regionales, excepto el ALC entre Canadá y Estados Unidos, permanecen empantanados en discusiones, en intercambios de experiencias y en investigación y análisis. Y para reconocerles lo suyo a los transnacionalistas, la historia parece ser una de pereza y renuencia en región tras región. De un lado del Atlántico, está el Mercado Común del Caribe, CARICOM, la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, ICC, y el Mercado Común Centroamericano, MCCA. Del otro lado del Atlántico, está la Asamblea de Regiones de Europa, ARE, mientras que del otro lado del Pacífico está el Foro de la Cuenca del Pacífico, FCP, propuesto por George Schultz, y la Organización del Pacífico Asiático, OPA, propuesta por el primer ministro australiano Robben Hauke. Hasta el Consejo de Ayuda Mutua Económica, CAME, en el bloque soviético. Las Naciones Unidas también tiene sus comisiones regionales, su Comisión Económica para Europa, CE, para África, CEA, y para el Lejano Oriente y Asia, CELOA, Estados Unidos y México realmente establecieron la estructura para un acuerdo en 1987, que listaba varias áreas específicas a considerar bilateralmente, en forma muy parecida a la que condujo a la ALC Estados Unidos-Canadá. Pero ninguna de las partes hizo concesiones concretas. Se han mantenido propuestas similares, hasta ahora con los mismos magros resultados, entre Estados Unidos y Japón, y para los miembros de la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático, ANSEA. Por lo tanto, hasta donde puede ver el Papa Juan Pablo, claramente, el eslabón más débil de la solución transnacionalista para la necesidad urgente de proporcionarle estabilidad al sistema globalista del trípode, es que no hay señales de la amplia formación de bloques requerida para que su plan funcione. Ni siquiera los tres tigres asiáticos muestran señales de una acción unitaria regional. Por cierto, los mercados de Corea y de Taiwán están más estrechamente cerrados que el de Japón. Además, mientras que todo parece señalar que la comunidad europea, CE, alcanzará una cierta disminución de los impuestos fronterizos y una facilitación en el movimiento de mano de obra dentro de la comunidad, nadie piensa, y menos aún los propios europeos, que la CE va a comerciar como un solo bloque con el resto del mundo. Como grupo, los transnacionalistas acérrimos no están sorprendidos ni completamente desanimados por el fracaso de la iniciativa internacionalista. En realidad, aunque son hermanos, los transnacionalistas atacan el enfoque regional de los internacionalistas por varias razones. Su objeción más importante, quizá, es que ellos están seguros de que la maquinaria legal necesaria para ligar una región o bloque de naciones con otro, involucrará restricciones proteccionistas, en cosas tales como cuotas comerciales, como un ejemplo, como estímulo para conseguir que firmen algunas naciones. Para apoyar su observación, en realidad, los transnacionalistas sólo tienen que señalar al propio GATT, el pivote mismo del modelo internacionalista. Los transnacionalistas aplauden la paulatina desaparición del Agreguemos la Comisión Económica para América Latina y Cepali. Acuerdo multifibras por parte de los miembros del GATT, porque terminar con la práctica de los países desarrollados de poner límites a la cantidad de ropa y textiles que los países en desarrollo tratan de venderles. Esta desaparición está muy de acuerdo con las ideas de los transnacionalistas, porque se esfuerzan por evitar cualquier confrontación abierta por la que una economía intenta proteger sus intereses a través de restricciones legales que impiden a otros una plena competencia en el mercado global. Felizmente para los transnacionalistas, temas igualmente espinosos, relativos a los subsidios agrícolas y al proteccionismo, están por lo menos en vía de solucionarse. Los transnacionalistas dicen que, a menos que tales enfrentamientos y arreglos proteccionistas puedan ser eliminados, nos veremos frente a un sistema regional tan corrosivo como lo haya sido cualquier proteccionismo nacionalista. Además, para la mentalidad transnacionalista, las soluciones para los problemas y las materializaciones de las oportunidades ya no pueden alcanzarse solamente dentro de un sistema de naciones individuales, ni siquiera dentro de un sistema de sectores o bloques de naciones. Ningún sistema regional o de bloques, sin importar cuán interrelacionado esté, proporcionará una solución adecuada, porque ya es demasiado tarde para forjar o controlar la interdependencia por medio de bloques de socios comerciales. Y es demasiado tarde porque las naciones ya son interdependientes. Si ese argumento suena un poco como el viejo acertijo sobre el huevo y la gallina, los transnacionalistas no piden disculpas. En cambio, usan ese viejo acertijo una y otra vez, con creciente beneficio. Los problemas complejos que presenta la interdependencia que ya está encima de nosotros, dicen los transnacionalistas, requieren nuevas dimensiones de cooperación y colaboración a nivel global. Pero colaboración no sólo del viejo tipo, entre gobiernos y sociedad, ellos ven ese esfuerzo, en el mejor de los casos, como una etapa evolucionaría en el camino hacia su propia solución. Lo que el mundo necesita ahora, argumentan los transnacionalistas, es un nuevo tipo de interdependencia, aferrado a un sistema regulado de interrelaciones nuevas e innovadoras que crucen todas las anteriores fronteras, incluyan a todos los sectores y comprendan a todas las disciplinas. En otras palabras, una interdependencia efectiva y práctica demanda un nuevo enfoque sistémico. La mente transnacionalista retroceda ante la solución internacionalista, de tratados y pactos, en su mayoría porque ese camino implica una consecuencia política que la mentalidad transnacionalista no está lista para aceptar. Por lo tanto, los transnacionalistas tienen en mente un camino diferente hacia la misma meta general, un programa diferente para las naciones esencialmente, son directivos, hombres de dinero y hombres de compañías. Y su enfoque sistémico está expresado en la creación de la compañía global. La compañía global de los transnacionalistas es confundida a veces con la compañía multinacional, que ha estado en circulación mucho tiempo. Pero en este contexto, la diferencia entre esas dos creaciones es crítica. ¿Por qué, como dijo Sir Edwin Charp, presidente y director del Consejo de Administración de Cable and Whirls Corporation, del Reino Unido, en una reunión cumbre económica en 1989, no importa lo amplia que pueda ser la red de una compañía multinacional, la compañía misma sigue siendo, esencialmente, una calle de un solo sentido que de regreso a la compañía matriz. En contraste, la compañía global debe tener una gerencia genuinamente internacional, una gerencia compuesta por varias nacionalidades. Y sus decisiones deben tener un carácter mundial, de manera que las plantas y fábricas, por ejemplo, estén localizadas sin considerar la nacionalidad. Los propios líderes transnacionalistas ya trascienden las fronteras políticas e ideológicas. El comentarista de televisión, Bill Moyers, descubrió durante un viaje de 15 días, que abarcó el globo, en compañía de David Rockefeller, que alrededor de una docena o de 15 individuos tomaban día a día las decisiones que regulaban el flujo de capital y de bienes a través del mundo entero. En verdad, los transnacionalistas forman una clase social adecuadamente llamada la clase gerencial, que nació sólo después de la Segunda Guerra Mundial. Y dentro de esa clase social se encuentran los pocos y muy selectos que participan regularmente en las decisiones trascendentales sobre el flujo regulado de capital, de bienes de capital y de servicios de capital entre las naciones. Sus antecedentes generalmente incluyen la preparación en las principales escuelas de administración y a veces la graduación en universidades prestigiosas. Se localizan en compañías de sustancial capital monetario y capital de estatus. Tienen fuertes lazos con otros líderes financieros corporativos y disfrutan la pertenencia a grupos elitistas en todo el mundo. Ejercen un poder político directo e indirecto pero siempre potente, pertenecen a clubes selectos, y mantienen múltiples direcciones y membresías de consejos de administración. Juntos, estos líderes corporativos constituyen un sistema gerencial, esta es la última forma que ha tomado el capitalismo occidental, en una especie de nuevo proceso huevo y gallina, en respuesta al sistema multilateral de comercio tal como se ha desarrollado durante los últimos 40 años. A medida que se ha desarrollado el comercio internacional, el flujo de producción y de financiamiento se ha vuelto cada vez más transinternacionalizado. Lógicamente, esa internacionalización ha resultado, a su vez, en una globalización todavía mayor de las políticas por las cuales se realizan el comercio y la inversión. Por lo tanto, en forma igualmente lógica, los intereses de los transnacionalistas son crecientemente globales, porque sus inversiones y sus propias vidas se han vuelto globales, abarcando todos los productos manufacturados y todos los servicios, incluyendo la administración del dinero. En este sistema gerencial transnacionalista, las decisiones no están dictadas por las leyes de las naciones individuales o de acuerdo a algún sistema de moralidad basado en creencias y principios religiosos. Más aún, aunque las decisiones transnacionalistas involucran los elementos más importantes de la vida económica y social de las naciones, no se toman, fundamentalmente, de acuerdo con la voluntad política, consenso ético, moralidad tradicional ni tendencias sociales de esas naciones. Una vez, David Rockefeller resumió en pocas palabras el punto de vista transnacionalista, realmente no nos importa qué clase de gobierno tiene un país, en tanto puedan pagar sus cuentas. Las leyes básicas que gobiernan las decisiones transnacionalistas se refieren al equilibrio necesario entre la oferta y la demanda de bienes y servicios comercio, en otras palabras. Y se refieren a los movimientos de los activos líquidos. El pivote financiero global para el comercio. Y se refieren a la necesidad de evitar toda tensión sociopolítica a ochoques entre los diversos intereses nacionales que puedan voltear el carro de las manzanas del comercio y las finanzas. Y finalmente, las leyes básicas se refieren a la necesidad de la homogeneización de bienes y servicios en relación con su producción y consumo en todo el mundo. Cada vez más, las decisiones tomadas sobre una base tan fluctuante siguen el juicio pragmático de hombres no políticos, los transnacionalistas, quienes ocupan posiciones gerenciales dentro de grupos organizacionales diversos pero interrelacionados. La ocupación profesional de estos directivos es básicamente la economía, la industria o las finanzas. Y cada vez más, a medida que aumenta en espiral el síndrome de huevo y la gallina, esas esferas trascienden las fronteras de todas las unidades políticas las unidades de la ciudad, el Estado y la nación. Tan complejo como puede ser este sistema gerencia transnacionalista, su propósito es la simplicidad misma, la formación de la buena vida. Y por lo menos a este respecto, estos globalistas son exactamente como los globalistas a cuestas. La meta es comida abundante, higiene y medicina modernas, abundancia de artículos de primera necesidad y de lujo, abundancia también de los instrumentos de la tecnología moderna que ahorran mano de obra, desde automóviles y computadoras hasta hornos de microondas y tostadores. Y, no menos importante, cada vez más abundantes y variadas y audaces formas de entretenimiento, película y vídeo, audio e impresión, para el público general en todas partes. ¿Cuánto han avanzado los transnacionalistas hacia el logro de su propia hegemonía para reemplazar el liderazgo ejercido anteriormente por naciones como Gran Bretaña y Estados Unidos, queda en claro para el Papa Juan Pablo en la realidad de que el rasgo más destacado de la vida internacional de hoy es, de hecho, la interdependencia de las naciones. Y todavía es más claro para el pontífice en la realidad de que tal interdependencia está basada en el modelo transnacionalista, de que la hace progresar la formación transnacionalista de compañías globales y actividades conexas, y de que refleja profundamente la filosofía materialista de la mente transnacionalista. En una palabra, los transnacionalistas ya han iniciado exitosamente un camino nuevo para enfrentar el cambio en los fundamentos de la economía mundial. Y el elemento de causa y efecto del propio sistema transnacionalista, complejo en su naturaleza y global en su escala, continúa modelando el futuro de las naciones. Algunos ejemplos tomados al azar del impacto del enfoque transnacionalista sobre nuestras vidas, tanto como productores cuanto como consumidores de bienes y servicios, ilustran las observaciones y razonamientos del Papa Juan Pablo al respecto. Cada tarde de día laboral, los empleados de New York Life Insurance reúnen todas las reclamaciones que han llegado ese día y las despachan en un dieta Irlanda, a 4,800 kilómetros, para que las procesen. El Georgia Institute of Technology ha establecido una empresa de propiedad privada, China barra Tech, con oficinas en Atlanta y en Pekín. British Petroleum es una compañía británica, Siemens es una compañía germano-occidental, Honda es una compañía japonesa. Sin embargo, todas ellas tienen más empleados y oficinas ejecutivas fuera de sus países de origen que dentro de ellos. De hecho, Honda pronto producirá y venderá más automóviles en Estados Unidos que en Japón. Las fibras ópticas abarcan hoy a todos los continentes. Millones de dólares se mueven literalmente en segundos desde Tokio a Nueva York a Milán a Frankfurt. Los bienes se mueven alrededor del mundo en un solo día. Un producto que sale de una línea de montaje en Detroit, Michigan, puede contener partes manufacturadas en otros cinco países. Para ser exactos, las principales compañías de automóviles ya no pueden ser llamadas con precisión fabricantes de automóviles. Son ensambladoras de autopartes manufacturadas en otras partes del mundo. El caso es similar para los electrónicos. Como presidente y director del Consejo de Administración de Sony Corporation, Akio Morita observó en 1989, nuestras compañías ya son compañías parcialmente norteamericanas, parcialmente europeas y parcialmente latinoamericanas, usando administración local, materias primas locales y producción local en todo el mundo. Nuestro eslogan es la globalización local. Michael Pechulof y Jacob Smutli, ambos norteamericanos, fueron designados miembros del Consejo de Sony Corporation en 1989. Hoy, los bancos principales tienen una efectiva presencia física en todos los centros financieros más importantes del mundo. Y el primer banco de inversión verdaderamente global, Cessio First Boston, Incorporated, ha sido creado ahora por Rainer Wood, presidente del Credit Suisse, de Suiza. Con operaciones en América del Norte, Asia y Europa, el 44-5% del Cessio First Boston es propiedad del Credit Suisse, 25% de sus empleados y el 35% del grupo Olayan, de Arabia Saudita. La compañía farmacéutica Smith-Cline Beckman Corporation, con base en Filadelfia, se ha fusionado con Becham Group PKK, con base en Londres, para formar la segunda compañía farmacéutica más grande del mundo después de Mercky Company. Sus planes para la administración incluyen una mezcla de diferentes nacionalidades, prestando especial atención a las diversas historias y culturas de aquellos que integrarán un grupo de administración transnacionalista. Y tienen un nuevo plan de negocios desde abajo hacia arriba, reflejando cómo los negocios recientemente unidos podrían operar en combinación, situados como están a ambos lados. Del Atlántico y en Japón. El objetivo es una nueva entidad corporativa. Una entidad globalista. Hasta la producción de películas se está volviendo global en una forma que jamás se contempló antes, una forma que se está convirtiendo en uno de los modelos más visibles de la exitosa huella transnacionalista. Hollywood es el repositorio de siete de los principales depósitos y estudios de cine que existen en el mundo, Bad Disney y Cobalto, Paramount, MGM barra UA, Warner Brothers, Veintetorio Century Fox, Universal Studios y Columbia Pictures. Todos ellos poseen poderosos sistemas de mercadeo y distribución para llevar las películas a los cines y al aire por todo el globo. Estrechamente ligada con esta capacidad global de la distribución del producto existente, se crea una inexorable demanda por lo que ahora es llamado el nuevo software. Nueva programación del entretenimiento. Por lo tanto, de manera igualmente inexorable, las compañías e inversionistas en otras naciones, notablemente en Inglaterra, Australia, Italia y Japón, están comenzando a comprar con avidez estudios y compañías de producción en Estados Unidos y en otras partes, mientras que las empresas extranjeras y los productores norteamericanos se están uniendo en tratos financieros, coinversiones y coproducciones de una manera casi natural. Los propios estudios, mientras tanto, están comenzando a poner en el reparto a las estrellas con un ojo puesto en su atracción internacional. Sean Connery como padre de Harrison Ford en Indiana Jones y La Última Cruzada, por ejemplo, porque la figura de Connery es destacada en Europa, Asia y el África subsahariana. En general, el carácter global de la diversión se vuelve más acentuado con cada año que pasa. Uno termina encontrándose con compañías en todos los países que miran fuera de sus fronteras, concluyó Charles B. Locum, del Sindicato de Escritores de América Barra Oeste. Y esa es una descripción tan apta como la que usted pueda encontrar de una etapa esencial en el camino hacia la meta transnacionalista. En el síndrome de luego y la gallina, causa y efecto, que es la marca característica del éxito transnacionalista, el lado consumidor de nuestras vidas está tan completamente globalizado como el lado de la producción. Los gustos en la alimentación alrededor del mundo están comenzando a converger. Los expertos en mercadeo señalan que esta convergencia surge porque las compañías comercializan sus productos sobre una base crecientemente internacional, porque aumentan los viajes y porque las telecomunicaciones han mejorado enormemente. En breve, y casi literalmente, se aplica el principio del huevo y la gallina. Coca-Cola, los cornflakes de Keyox y Nescafé se venden en regiones que van literalmente de la A a la Z, de Alabama a Zambia. Compañías tales como Kraft, Incorporated, Wackeroatz y Pillsbury tienen la decisión de crear supermercados globales. McDonald's, que ya ha exportado a gran parte del mundo lo que un partidario ha llamado Mcecultura, entrenó a su primer cuadro de soviéticos en sus técnicas para preparar alimentos estandarizados, y abrió su primera sucursal en Moscú en febrero de 1990. Como el rublo actualmente no es convertible, McDonald's sabe que no tendrá beneficios financieros en el futuro inmediato por la expansión de su concesión a la Unión Soviética. Pero los beneficios para sus metas globalistas son innegables. Hablar de la Mcecultura como un objetivo transnacionalista no es ni divertido ni demasiado inverosímil. ¿Por qué, aunque la agenda de este grupo está concentrada en el crecimiento y operación exitosos de la compañía global, su agenda total incluye muchas más cosas que eso? Por ejemplo, otro rasgo importante de la agenda de los transnacionalistas que recibe la profunda atención del Papa Juan Pablo al hacer la evaluación de su nuevo globalismo, es la fórmula transnacionalista para la educación. Esa fórmula fue resumida por Ernest L. Boyer, presidente de la Fundación Cariegie para el Progreso de la Enseñanza. Las escuelas deben poseer una comprensión de la nueva agenda global, dijo Boyer, y deben reformar sus currícula para comunicar esa agenda a sus estudiantes. Oh, como dijo en forma un poco más colorida la presidenta del Connecticut College, Claire de Guadiani, las escuelas deben comenzar a satisfacer las necesidades educativas de personas que actuarán en un ambiente cada vez más internacionalizado, aunque nunca salgan de Duluth. El pensamiento transnacionalista es extremadamente minucioso en esta promoción de la educación globalista. No es cuestión de meter unos cuantos cursos extra en el currículum, junto con algunos estudios de área y quizá una lengua extranjera. A lo sumo, un enfoque semejante reduciría la educación global al estatus de otra materia. La idea transnacionalista es que el globalismo debe permear cada materia que se enseña, debe ser una orientación omnipresente. La perspectiva y el enfoque globalistas deben predominar, por lo menos, desde la preparatoria, a través de la universidad y en los estudios de posgrado. La perspectiva cultural debe ser tal que ninguna materia sea regional en su foco de atención. Además, los temas de particular importancia para los transnacionalistas deben estudiarse en todos los niveles. Temas tales como el medio ambiente, el hambre en el mundo, las epidemias gemelas del SIDA y la drogadicción, la aptitud física, el control demográfico. En el nivel moral, el santo y seña deber ser la equivalencia. Los valores culturales y legales de, digamos, los tamiles de Sri Lanka y los ivos de Nigeria deben ser estudiados por su propia excelencia, y no ser sumados por contraste, ni ser vistos chocando con nuestros valores occidentales o como inferiores a estos. Los educadores transnacionalistas no tienen serios temores concernientes a la estandarización de la educación en las llamadas ciencias exactas. Tienen suficiente confianza en que lo que aprenderán los alumnos en las preparatorias de Kuala Lumpur, Malasia, sobre matemáticas, programación de computadoras, ingeniería, química y cosas parecidas, será exactamente lo mismo que aprenderán sus contrapartes en Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, América del Sur y Japón. Por otra parte, en materias humanísticas con carga cultural como historia, literatura, arte, música, religión y ética, el educador transnacionalista se encuentra con mayores dificultades. Por ejemplo, en todas las áreas del mundo moldeadas por la civilización occidental, las escuelas han enseñado estas materias con lo que los transnacionalistas consideran un prejuicio omnipresente. Es decir, desde un punto de vista occidental. Se espera que un candidato para entrar a la universidad sepa sobre el Hamlet de Shakespeare y el Fausto de Goethe, sobre la Carta Magna y las guerras napoleónicas. Pero no se espera que cite los Upanishads de la India, ni que describa la perspectiva de Gautama Buda. En resumen, la educación en las escuelas del mundo occidental sufre lo que los transnacionalistas han comenzado a llamar eurocentrismo, una perspectiva provinciana que se centra abrumadoramente en la cultura europea y occidental, desechando, mientras tanto, a África, Asia, Oceanía y América Latina. Solamente una mentalidad eurocéntrica diría, por ejemplo, que Colón descubrió América, como si no hubiera habido nadie en ese continente antes de que él llegara. Oh, de nuevo, la historia es eurocéntrica cuando los occidentales estudian sobre Japón, la India y China en términos de guerras colonialistas y otros encuentros que los europeos y norteamericanos han tenido con esos pueblos. Por el mismo principio, el arte africano es primitivo para el ojo eurocéntrico. Los niños de escuela aprenden sobre los viajes de Marco Polo al Oriente, pero nunca sobreía Batuta, el musulmán del siglo XIV que viajó más extensamente y por lugares que Marco Polo no sabía ni siquiera que existían. Todo eso, de acuerdo con la mente transnacionalista, debe cambiar. Y los educadores transnacionalistas se están ocupando de eso. En todas las escuelas elementales y preparatorias de California, por ejemplo, hay un nuevo currículum de historia universal, explicando los acontecimientos a través de ojos hispánicos, asiáticos y africanos, y se estudian extensamente las civilizaciones de China, la India, África y el Islam. En la Universidad de Stanford, los cursos de civilización occidental han sido extendidos para incluir la civilización oriental y africana. La Escuela de Música Juilliard de Nueva York, ahora tiene cursos sobre la música de Japón, África, la India y las Islas del Pacífico. La meta de cambios y adaptaciones tan extensos en los currícula educativos es educar a una nueva generación de hombres y mujeres que serán capaces de ver a las culturas no occidentales no a través de una lente occidental, sino con los ojos de los pueblos que hacen esas culturas, o, por lo menos, con los ojos que los educadores transnacionalistas les atribuyen a los pueblos de esas culturas. La educación, entonces, es vista como el primer paso para modelar una perspectiva verdaderamente global a partir de la cuna. Debe ser una perspectiva capaz de adaptarse, fácilmente y de acuerdo con las circunstancias, a un punto de vista que puede ser eurocéntrico o afrocéntrico, latinocéntrico o asiacéntrico. Una perspectiva que estará abierta a todas las formas culturales sobre una base igual. Para convertir este paso educativo utópico en una realidad universal, idealmente se deberán usar los mismos libros de texto en todo el mundo, tanto en las ciencias exactas como en las humanísticas. Y por cierto, una iniciativa concreta en esta dirección se ha estado realizando desde hace algunos años, emprendida por Informatik, una organización educativa con base en Moscú, y el Carnegie Endowment Fund. En cualquier caso, cualesquiera sean los pasos específicos y los medios empleados para alcanzar la política transnacionalista de la educación global, esa misma política imagina un mundo permeado por la cooperación y la paz en nombre del desarrollo material constante y distribuido equitativamente, un mundo permeado por la libertad, que ya no es explotador, un mundo que permite la diversidad de las numerosas culturas, siempre que los valores culturales no tengan más peso que las exigencias económicas. Será un mundo que se regocija en la diversidad de las religiones, siempre que las diferencias teológicas jamás interfieran con los esfuerzos por alcanzar la versión transnacionalista de la paz. Para el Papa Juan Pablo, en esto la perspectiva transnacionalista y su línea de razonamiento son claras como el cristal. Si los transnacionalistas tienen éxito completo en sus programas y políticas, todos vivirán y trabajarán en instituciones que serán globales en su organización y en su esencia misma. Las personas estarán haciendo buena banca, o buena ingeniería, o buena manufactura, si están realizando sus tareas en instituciones donde se han derrumbado todas las distinciones entre lo que es internacional y lo que es particular a cualquier nación o cultura o religión individual. Bueno ya no estará cargado de un tono moral o religioso. Bueno simplemente será sinónimo de global. Si no, ¿para qué sirve una educación? Tal como Juan Pablo ve el futuro de esta agenda globalista, los cambios educativos no serán ni la mitad de ella. La fórmula transnacionalista de la educación es, en esencia, un paso en una tendencia para construir una infraestructura humana mundial sobre la que se pueda basar con alguna seguridad una economía global que realmente funcione. Se pone el énfasis en la homogeneidad de las mentes, en la creación y alimentación de una mentalidad verdaderamente global. Si la economía del mundo va a ser global en el sentido transnacionalista, entonces aquellos involucrados en ella no se pueden permitir ningún provincialismo en la cultura y en la perspectiva. Todos debemos volvernos pequeños transnacionalistas. En nombre de los intereses financieros y comerciales sobre los que se apoya nuestro mundo incluso ahora, se debe forjar una nueva mentalidad en los sistemas legales, en los sistemas monetarios, en los sistemas fiscales, en los sistemas de defensa, en los valores socioculturales y en las reglas y reglamentaciones demográficas. Las ideologías y sistemas políticos tendrán que ser modificados por los procesos naturales, evolutivos, que ya se están realizando. Además, mientras que el Papa Juan Pablo está tan consciente como cualquiera de las diferencias que hay en los métodos preferidos que discuten interminablemente estos dos grupos globalistas, persiste el hecho de que en los niveles más influyentes la cooperación entre internacionalistas y transnacionalistas supera con mucho cualquier diferencia entre ellos. Ya sea que prefieren avanzar por el camino de una burocracia gubernamental más y más grande, o de un control más y más estrecho por parte de los sistemas gerenciales globales, ambos grupos estrechan filas cuando se trata de la recreación de nuestro mundo práctico. Y si hubiera cualquier duda concerniente, ya sea a su voluntad o a su poder para cambiar ese mundo a través de sus políticas radicales, los acontecimientos recientes aquietaron esas dudas. Solo una historia de caso, en realidad, es suficiente para mostrar lo estrechamente que se ensamblan entre sí la perspectiva y los esfuerzos de estos dos grupos globalistas. Y es más que suficiente para demostrar, también, el poder de estos grupos para modelar nuestro mundo y dictar la trama de nuestras vidas, tan profundamente como cualquier revolución. El nombre de Jon J. Mcecloy no es palabra corriente. Probablemente, nueve de cada diez de nosotros sacudiríamos nuestra cabeza si nos preguntaran qué ha hecho este hombre en la vida. Pero, tal como descubrió Bill Moyers en su viaje con David Rockefeller, el anonimato es el compañero bien recibido de los hombres que operan a las alturas de poder donde Jon Mcecloy pasó la mayor parte de su vida. En todo caso, no es la fama de Mcecloy o la falta de ésta, sino sus logros, lo que ilustran el comentario de Juan Pablo sobre el alcance global y las capacidades casi geopolíticas de estos globalistas en sus ambiciones, sus metas y sus políticas. Porque nadie fue un campeón más grande que Mcecloy de la fe ferviente de que las naciones pueden ser guiadas infaliblemente hacia un nuevo orden mundial, siempre que los propios talentosos y visionarios globalistas diseñen, instalen y mantengan entre las naciones un equilibrio controlado en relación con el crudo poder. La carrera de Jon J. Mcecloy abarcó un periodo de 64 años, desde 1925 hasta su muerte reciente, el 11 de marzo de 1989. Después de servir en la Primera Guerra Mundial como oficial del Estado Mayor del general Will Preston, Jon Mcecloy se graduó en la Escuela de Leyes de Harvard, y en 1925 ingresó a la firma conocida entonces como Kravat, Enderson y Gernsdorf, CHG. CHG manejaba gran parte del trabajo legal que hizo posible que los bancos norteamericanos participaran en las iniciativas extranjeras para reconstruir Europa después de la Gran Guerra. Eso era interesante, sin duda. Pero probablemente Mcecloy escogió su punto de entrada con una mirada todavía más aguda. Paul Kravat era uno de, os fundadores del Consejo de Relaciones Exteriores, C.R.E. Y C.R.E. era el lugar de encuentro natural para hombres como Kravat, Robert Lovett, Averell Arriman, Charles Chip Bollen, George F. Kennan y Deanna Cheson. Con buenas razones, esos seis hombres en particular fueron homenajeados, en fecha tan reciente como 1986, por los autores Walter Isaacson y Evan Thomas en su libro Los Sabios, seis amigos y Eva Ramundo que crearon. Pero lo que Isaacson y Thomas vieron después del hecho, Jon Mcecloy lo previó, por lo menos en términos de posibilidades generales, en 1925. En palabras de Mcecloy, Kravat. Anderson y Hemsdorf era donde yo tendría una probabilidad de ir con la corriente. Y fue con la corriente. Junto con Lovett y Arriman, Mcecloy ayudó a lanzar bonos para el Union Passive, Cerrail Road, por valor de 77 millones de dólares. También estaba involucrado en ese esfuerzo el francés Jean Monnet, que entonces era un financiero internacional con Blair & Company de Nueva York y París, y que posteriormente fue uno de los arquitectos y primeros impulsores de lo que ahora conocemos como la Comunidad Económica Europea. Mcecloy se convirtió en el abogado de Monnet. Juntos trabajaron en cuestiones de valores para las municipalidades europeas, y se fusionaron con Blair & Company en la Transamerica Corporation. En 1935, a los 10 años de haber ingresado a CHG, Mcecloy ya era un transnacionalista megacorporativo. Ese año, también se fusionó con los internacionalistas. En realidad, se mudó al paraíso en la Tierra, desde el punto de vista internacionalista, Washington Don Calley. En palabras de Isaacson y Thomas, ingresó a la tradición de un grupo de experimentados internacionalistas. Que, vinieron de Wall Street y de State Street, y que por lo tanto comprendían bien la importancia de una economía global próspera y abierta, y el papel de Estados Unidos en un mundo semejante. Un miembro de alto rango de ese grupo experimentado era Henry Louis Stimson. Como Crabat, Stimson era uno de los fundadores del CRE. Y como Mcecloy, era un graduado de la Escuela de Leyes de Harvard quien descubrió su propio camino hacia el poder enrarecido en una firma legal, la firma del legendario Eliurot, donde Stimson se convirtió en socio en 1897. En 1941, con la Segunda Guerra Mundial ya en pleno fragor, Henry Stimson se convirtió en el secretario de guerra de Franklin Don Roosevelt. El mismo año, Mcecloy se convirtió en el subsecretario de guerra de Stimson, con Robert Lovett como su contraparte en el mismo departamento. Era obvio que en Mcecloy había algo más que experiencia política y financiera. También estaba la perdurable mística del verdadero globalista, un cierto fuego que es el equivalente del fervor religioso. Parece innegable que Mcecloy ardía con este fervor. El día que recibió la medalla de servicio distinguido de manos de su jefe, el secretario Stimson, Mcecloy escribió en su diario que levantó la vista hacia la mirada firme de Eliurot en el retrato que colgaba de la pared detrás de Stimson. Sentí una corriente directa que pasaba desde Rohot a través de Stimson y hacia mí. Ellos fueron los gigantes. El servicio durante la Segunda Guerra Mundial proporcionó a Mcecloy la arena que necesitaba para convertirse en un gigante dentro de la misma tradición, para convertirse en uno de los sabios que a su vez sería reverenciado por otros aspirantes a globalistas. Mcecloy fue una figura esencial en decisiones fundamentales del tiempo de guerra, como el programa de préstamos y arriendos, que canalizó 15,000 millones de dólares a la Unión Soviética de Josef Stalin, la internación de japoneses norteamericanos en campos de detención, el lanzamiento de bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, una decisión sintomática de la política de equilibrio de los sabios. Su energía era ilimitada. Y como reconocía el propio Stimson, la autoridad de Mcecloy era igual a la suya. Cualquiera que quería avanzar en Washington tenía que cruzar unas palabras con Mcecloy. A la inversa, participó de manera prominente en el despido del general George Sampatton, quien amenazaba con alterar el equilibrio de poder que el Washington de Mcecloy había determinado que debía reinar sobre la Europa de posguerra. Y en la posterior acción policial de Corea, fue una influencia decisiva en el despido, por decisión del presidente Harry Truman, del general Douglas MacArthur, quien amenazaba con una alteración similar en el Pacífico. Después de un trabajo intenso y enérgico como socio en la firma Milbank, Tweed, Ope, Adley y Miller, el brazo legal de la familia Rockefeller y de su chasse Manhattan Bank, y como miembro del Consejo del Union Pacific Railroad, de la Empire Trust Company y de la Rockefeller Foundation, era la elección natural para suceder a Eugene Meyer como presidente del Banco Mundial, en 1946. Ya era una figura de enorme experiencia y poder en los asuntos globales, y un maestro en los métodos tanto de los internacionalistas gubernamentales como de los transnacionalistas corporativos, y sin embargo las contribuciones más grandes y de mayor alcance de Mcecloy todavía estaban por llegar. En 1948, el presidente Truman nombró a Mcecloy en el cargo de posguerra de alto comisionado para Alemania Occidental. Tal como lo veía el propio Mcecloy, ahora tenía el poder de un dictador, como alto comisionado de las fuerzas aliadas en Alemania Occidental. Rastrear la influencia de John Mcecloy a partir de este punto, es rastrear algunos de los acontecimientos más significativos en la historia mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de la tradición del equilibrio de poder con la que estaba totalmente comprometido, la reconstrucción de la, Emania de posguerra realizada por John Mcecloy se convirtió, posiblemente, en la política individualmente más importante para el mundo occidental. Hoy, de hecho, la Alemania Occidental de Mcecloy es el elemento clave en el destino de la Comunidad Europea que ha de quedar soldada en 1992. Es el elemento clave en el destino inmediato de la OTAN. Y es el elemento clave también en el destino del Gorbachovismo. Como internacionalista de primer orden, Mcecloy fue un arquitecto clave del Plan Marshall. Hizo el borrador de las propuestas del Club Ausable que delineaban los términos para el control de armamento soviético nortearriericano. Fue uno de los principales motores detrás de la creación de la OPEP. Negoció los primeros acuerdos que resolvieron la crisis de los misiles cubanos. Otro ejemplo hornas de que era la encarnación de la política de los sabios concerniente al equilibrio del poder. Mientras tanto, como un transnacionalista con pocos iguales, Mcecloy era consejero general de las fabulosas Siete Hermanas, las compañías petroleras, un papel transnacionalista que ensamblaba perfectamente con su papel internacionalista en la creación de la OPEP. Originó muchos de los proyectos del nuevo orden mundial como presidente de la Fundación Ford. Fue un participante activo en la primera organización que hizo Jan Monnet de la Comunidad Económica Europea, CE. Él la llamó el Estados Unidos de Europa. Presidió la fusión del Chasse National Bank con otro banco de Rockefeller, para formar el tercer banco más grande del mundo de esos días. Tomando todo en cuenta entre los estadistas internacionalistas y los empresarios transnacionalistas de la era de la segunda posguerra, sería difícil encontrar otro individuo que ejerciera tal poder e influencia por sí solo como Mcecloy. Aquellos a los que promovió llegaron lejos, Robert McNamara, por ejemplo, y Henry Kissinger, Deanne Rusk, Eugenie Black y George Dombuds, para nombrar solo a algunos. Participó y tuvo influencia en la comisión Warren, que investigó el asesinato del presidente John Kennedy. Ejerció una función personal en la selección del gabinete del presidente Richard Nixon. Tan impresionantes eran los logros de Mcecloy, por cierto, a los ojos de muchos de sus colegas, tan sobrehumanos, que inspiraba en otros ese mismo fervor casi religioso que él mismo experimentó en la oficina de Henry Stimson, en Washington, cuando levantó la vista hacia la firme mirada de Eli Roth. En el homenaje de gala que se le hizo a Mcecloy en ocasión de su jonagésimo cumpleaños, Henry Kissinger lo llamó el primer ciudadano del Consejo de Relaciones Exteriores, y muchas cosas más. Ahondando en esa mística casi religiosa que enciende la visión y el fervor globalistas, Kissinger continuó, Creo que John Mcecloy oyó las pisadas de Dios a medida que avanzaba en la historia, y aquellos de nosotros que no fuimos lo suficientemente humildes o que no tuvimos el oído suficientemente agudo, tuvimos el privilegio de saber que, si seguíamos sus pasos, estábamos en el camino de hacer el trabajo de Dios. Con los logros ciclópeos de este sabio y de sus colegas como un ejemplo de la visión y del poder globalista, es difícil estar en contra de la posición del Papa Juan Pablo de que, a pesar de todas sus diferencias, los internacionalistas y los transnacionalistas persiguen las mismas metas esenciales. Y es difícil sostener que el Papa no necesita evaluar a estos globalistas como contendientes serios para el Imihav Gorbachov en la arena del juego final del milenio. Sin duda, los observadores y comentaristas más influyentes consideran actualmente que estos grupos globalistas tienen la influencia predominante en la formación de nuestro mundo en el futuro próximo. Y con buenas razones. Porque ya han establecido que el desarrollo es el principio motor de nuestras vidas como individuos y como ciudadanos de naciones en un globo que se encoge. Más aún, han logrado fijar al propio desarrollo a su creación del trípode del comercio, las finanzas y la seguridad física internacionales, y han incrustado la misma idea del equilibrio promovida por Mcecloy como la única clave para nuestro bienestar global. Cualquier cosa que altere el equilibrio del trípode del comercio, las finanzas y la seguridad física, es entendida como una amenaza para el mundo como un todo, y para cada nación como parte de ese todo. Todos deben cooperar, o todos sufrirán. Cuán omnipresente se ha vuelto esta perspectiva globalista, se puede ver en el hecho de que prácticamente todas las naciones son definidas, y se definen a sí mismas en términos del lugar que ocupan en la escala mundial del desarrollo material. Todos están de acuerdo en qué naciones como Etiopía y Madagascar, por ejemplo, son subdesarrolladas. Qué naciones como la India, Pakistán y Filipinas están en vías de desarrollo. Qué naciones como Arabia Saudita, Chile y Noruega son desarrolladas. Nadie duda de que la característica más importante de Estados Unidos, Japón, el Reino Unido y Alemania Occidental es que son naciones avanzadas. Y nadie duda, tampoco, de que en cada caso esas etiquetas tienen que ver, exclusivamente, con la acumulación de la riqueza y con la disponibilidad mayor o menor de bienes y servicios. ¿Por qué esa es la definición globalista básica y aceptada del desarrollo mismo? A medida que las naciones se enchufan con éxito en el sistema del trípode, progresan hacia arriba en el árbol evolutivo del desarrollo. Y en esta perspectiva globalista, no es necesario decir que, si la promoción y la igualación de esa evolución requiere una progresiva homogeneización de los valores y de la conducta que a algunos les parece dolorosa, es un pequeño precio que pagar, al fin, por los beneficios materiales que todos disfrutaremos en la aldea global uniformemente desarrollada. El Papa Juan Pablo no condena categóricamente las metas que buscan esos globalistas. Admite rápidamente que algunas de esas metas pueden ayudar a aliviar las condiciones que hacen que hoy la vida sea solitaria, pobre, repugnante, brutal y corta, según las palabras de Tomás Joves, para alrededor de dos mil millones de seres humanos. Juan Pablo se refiere a condiciones tales como la pobreza, la enfermedad, la desnutrición, la contaminación ambiental, los salarios y las condiciones de vida inadecuados. En esas áreas y otras similares, Juan Pablo parece ver los objetivos globalistas de estos grupos como algo benéfico para la humanidad como un todo. Al mismo tiempo, sin embargo, también sabe que la perspectiva transnacionalista, que busca admitir a los países en desarrollo rápidamente como socios activos en la tarea de administrar la economía global, no está motivada por impulsos humanitarios ni morales. Más bien, es una cuestión de necesidad estratégica, si se quiere alcanzar y mantener el equilibrio del trípode. Porque si casi cuatro de cada cinco seres humanos siguen siendo excluidos de la buena vida, la propia economía del trípode global no escapará a los golpes mortales de los conflictos regionales y del terrorismo estatal organizado. Más aún, como la buena vida es el alfa y el omega del ímpetu global, el Papa Juan Pablo interviene fuerte y frecuentemente con la crítica de que la mera acumulación de bienes y servicios, aún en beneficio de la mayoría, no es suficiente para la realización de la felicidad humana. Por cierto, el Papa resume un error fundamental, de los transnacionalistas en particular, como superdesarrollo, que consiste en todo tipo de bienes materiales para el beneficio de ciertos grupos sociales y que fácilmente hace a las personas esclavas de sus posesiones y de la gratificación inmediata, sin otro horizonte que la continua multiplicación y continuo reemplazo de cosas que ya se tienen por otras todavía mejores. Juan Pablo también les da su mérito a los internacionalistas por sus esfuerzos por forjar alianzas más estrechas entre las naciones y entre los bloques. Somos una sola familia, comenta a menudo el pontífice. Y todo sería para bien si una unión más estrecha e íntima de todas las naciones en la colaboración económica y financiera, fuera eficaz para eliminar las barreras del nacionalismo egoísta, introvertido. Sin embargo, si tal colaboración implica necesariamente el control artificial de los nacimientos y las técnicas de planeación familiar, junto con los siempre nuevos experimentos genéticos y eugenésicos, entonces la aprobación del Papa de la característica globalista se detiene sobre la marcha. Y él sabe, en dólares, lo que están dispuestos a derramar los transnacionalistas en tales esfuerzos. A pesar de las críticas papales, entre nosotros se impone más y más la convicción transnacionalista de que cualquier punto de vista debe ser considerado un prejuicio nocivo si altera el equilibrio material sobre el que descansa la estabilidad económica mundial. Y esa convicción se extiende no sólo a la educación general y a lo que ahora llamamos cultura corporativa, sino por lo menos en forma igualmente profunda a las áreas política, religiosa y moral de nuestras vidas donde, hay que reconocerlo, es muy probable que brote el prejuicio. Cada vez más, a medida que esta visión materialista se vuelve más omnipresente, los elementos más vitales en la vida personal, económica y social de cada individuo, en cada nación, son afectados, para bien o para mal, por las decisiones que fluyen desde la mentalidad y los objetivos de los administradores globales. A medida que el prejuicio religioso y moral es borrado de nuestras vidas, es evidente que el individuo no puede sino quedar afectado por un torrente masivo de modernidad. Lo que cada uno valora en la vida, lo que es bueno y malo, el propio foco del significado de la vida, debe desplazarse de su lugar tradicional. Debe alejarse de todo lo que trascienda la escena humana, de todo lo que una vez estuvo identificado con el Dios de la religión, de las leyes de Dios y de las exigencias de esa religión. Debe alejarse del respeto del individuo hacia la familia, y de todo el consenso ético de pueblos enteros que hasta ahora estuvo teñido por la religión. Juan Pablo ve algunos de los primeros efectos que hay que esperar de esta profunda dislocación, en lo que ahora se llaman, de una manera suave y desprejuiciada, los nuevos estilos de vida que ya han penetrado tan profundamente en las vidas personal y social de muchas naciones. Las consideraciones morales han sido básicamente ignoradas o arbitrariamente redefinidas en medio del clamor global que rodea temas tan profundos y frecuentemente controvertidos como la igualdad sexual de hombres y mujeres, las madres solteras, el derecho de la mujer a su propio cuerpo, la creciente aceptabilidad en todo el occidente de la rutenio menos 486, la nueva píldora autoabortiva, los vientres en renta, la vivisección de fetos, la cosificación y experimentación fetal, los derechos homosexuales, la muerte con dignidad, la eutanasia, el suicidio legalizado, el carácter inaceptable de la pena de muerte. Con la experta ayuda de organizaciones globalistas, se promueven los abortos forzados y la esterilización en China y en la India, como cuestiones que no tienen nada que ver con la moralidad, aparte del imperativo moral globalista del control de la población en bien del desarrollo global. En esos países y en otras partes, el gobierno de Estados Unidos solo gastó hasta 500 mil millones de dólares del tesoro público, cada año, en la promoción continua de los métodos de control natal. Si los programas de amplio alcance de estos dos grupos globalistas se desarrollan sin control, el Papa Juan Pablo ve el resultado inevitable para todos nosotros en términos que son mucho menos benignos que el cuadro que nos pintan los internacionalistas y los transnacionalistas. Como muestra el ejemplo de John Zegloy y de los sabios, las actividades de estos grupos están estrechamente unidas en el nivel de la creación de los sistemas prácticos para el logro de su visión de un mundo globalista equilibrado. Inevitablemente, por lo tanto, de sus esfuerzos emerge un programa gerencial específico y en expansión. Si se los lleva a su conclusión lógica, los métodos y programas de cualquiera de los dos grupos apuntan, para el Papa Juan Pablo, hacia una condición humana que será irreconciliable con los principios cristianos, también, con los principios generalmente admitidos de la dignidad y de los derechos humanos. A medida que los ejes morales de las actitudes y del comportamiento personal, social y político son desplazados de manera completa, tanto los grupos internacionalista como transnacionalista parecen tomar fácil y naturalmente el matiz de una ideología tan férrea como cualquiera de las ideologías clásicas conocidas por nosotros a través de la historia. Es una ideología que uno duda en clasificar, pero que tiene exigencias y condiciones relativas a la autoridad suprema en el mundo y que, por lo menos por deducción, entraña prejuicios y conclusiones sobre esos temas elementales que siempre han dividido a la humanidad. La vida y la vida del más allá es uno de esos temas. Todo el significado de la vida, su propósito y significación, el significado del valor personal y del honor humano, los derechos humanos, el propósito y los medios del gobierno político. Todos estos son temas involucrados en la ideología globalista que impulsa a los internacionalistas y transnacionalistas. En las evaluaciones más francas del Papa Juan Pablo, la tendencia inherente a ambos grupos a construir sistemas supranacionales para el establecimiento y mantenimiento de lo que ellos ven como nuestro bienestar global, debe conducirnos a un horizonte completamente nuevo para todos los hombres y mujeres, una tierra dominada por una nueva burocracia internacional que dirija y controle a cada ciudadano y a cada nación por el bien de todos. A medida que los sistemas internacionalista y transnacionalista se extienden cada vez más, formando una creciente red para la vida y la actividad humana, todos llegamos a estar sujetos a un número creciente de cuerpos internacionales creados para administrar esta estructura. Por su propia naturaleza, el programa internacionalista solo, implica la creación de oficinas administrativas colocadas en órbitas compartimentalizadas en toda una red de naciones que se estrecha cada vez más. Hasta Lester Turó, de Harvard, admite que si el mundo avanzara hacia la creación internacionalista de tres áreas regionales, América del Norte, Europa y Japón, sus tres monedas dominarían la escena. Pero aún sin esa cúpula omnicomprehensiva, no hay observador de los acontecimientos mundiales que sea pensante y que no espere que los bloques comerciales de naciones se extiendan en beneficio de las posiciones competitivas de todos los interesados, en lo económico, financiero e industrial. A pesar de todas sus debilidades, sus riñas y su progreso a tropezones, hasta esas asociaciones regionales que ya existen, el Parlamento Europeo y la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, se están volviendo más complejas, a medida que los problemas y los acontecimientos regionales les plantean crecientes exigencias. Las incipientes secciones administrativas de las Naciones Unidas ya operan sobre una base casi global con los sectores de la vida económicos, sociológicos, educativos y militares, y se espera que ellas, también, reciban poderes más amplios. Por lo tanto, para el Papa Juan Pablo, la importancia de estos globalistas en el juego final del milenio tiene muy poco que ver con las diferencias en sus áreas preferidas de actividad. Para el pontífice, estos grupos globalistas son como dos ojos que miran desde la misma cara. Con seguridad, el objeto de los globalistas que persiguen confiadamente sus agendas para la construcción de sistemas es un objeto benévolo. Porque, junto con Juan Pablo y otros, ellos reconocen que a medida que tengan éxito sus programas globalistas el ciudadano promedio y la nación promedio ya no serán capaces de hacer frente, sobre la sola base de sus propios recursos, al carácter mundial de las fuerzas económicas, financieras y políticas. Así, los internacionalistas ven a su red de pactos y alianzas, que sigue ampliándose, como algo esencial para servir a los mejores intereses de la nación promedio y para proteger al ciudadano promedio del daño y la destrucción que pueda recibir de esas fuerzas mundiales. El programa de construcción de sistemas de los transnacionalistas, mientras tanto, tiene una fuerte tendencia en la mismísima dirección. Aunque, como grupo, los transnacionalistas pueden retroceder ante las implicaciones políticas colectivistas de la agenda internacionalista, las corporaciones supranacionales y los globalistas empresariales ya están bien avanzados en las primeras etapas de su propio programa para la dirección de los asuntos humanos. Y porque se dirigen al mismo tipo de homogeneización y comparten la misma ideología fundamental, los transnacionalistas son muy felices al beneficiarse por un tratado aquí, una alianza allá, una asociación regional o de bloques entre las naciones una y otra vez. Ciertamente, los transnacionalistas no intentan terminar con las burocracias gubernamentales correspondientes, sin embargo, prefieren que el producto terminal sea más bien de la naturaleza de sistemas privados, no gubernamentales, para la reglamentación global del comercio, las finanzas y la industria, sistemas ya suficientemente bien en marcha, como descubrió Bill Moyers para su inocente sorpresa, como para poder dictar el flujo diario de capitales y bienes en todo el mundo. Estos son sistemas ya suficientemente bien en marcha como para afectar la educación y los hábitos culturales en una escala amplia, sino universal, sistemas que no están sujetos, como lo están, de manera importante, los tratados y otros acuerdos gubernamentales, al flujo y reflujo del consenso político, moral o ético. Por lo tanto, para Juan Pablo hay muy poco para elegir entre estos dos grupos. Si uno de ellos prevaleciera sobre el otro, o si simplemente fueran a continuar con su actual cooperación de facto, las consecuencias serían muy similares. En ambos casos, la meta es la interdependencia global entre todas las naciones. Para hacer de la interdependencia una realidad verdadera y en funcionamiento, la homogeneización que ya está en camino en nuestras vidas debe progresar y profundizarse. Y para alcanzar una mayor homogeneización, más severa, en algunos casos, total, habrá que introducir modificaciones en la forma en que cada nación se gobierna actualmente a sí misma e interactúa con el mundo. Ya sea en el libreto de los internacionalistas o en el de los transnacionalistas, por definición, todos estaremos sujetos a un número creciente de organismos internacionales creados para administrar nuestro bienestar global. El futuro de las naciones será administrado sobre un formato global cuadriculado y predecible. En otro libreto, el primero y el último orden del día, hasta en la conducción de los asuntos nacionales y locales, serán las exigencias globalistas del equilibrio internacional. El bien de cada nación dependerá de él. En razón de que las diferencias políticas dentro y entre las naciones tienden a dislocar el progreso hacia el equilibrio global, tales diferencias serán inexorablemente disminuidas y finalmente eliminadas. El bien de cada nación dependerá de ello. Siendo ese el caso, según la tradición ejemplificada por John C. Chloe y los sabios, los expertos globales estarán en el frente cada vez más, local y nacionalmente así como internacionalmente. El bien de cada nación dependerá de su pericia. Hasta en las naciones con un sistema parlamentario de gobierno, la función de lo que ahora vemos como la leal oposición se volverá básicamente simbólica. ¿Por qué esas naciones dependerán tanto como todas las demás del entrecruzamiento global de equilibrio y protección? El bien de cada nación dependerá de ese equilibrio y de esa protección. Al Papa Juan Pablo no le resulta difícil imaginar los lineamientos finales de un mundo globalmente interdependiente, forjado por medio de la homogeneización y la reglamentación globales. Él prevé que el resultado de tal proceso será algo que le parecerá repugnante, y que estará completamente en contra de los valores religiosos, morales y humanos que él, como Papa, está obligado a defender. No es muy sorprendente que Juan Pablo no esté solo en su pensamiento. Sin duda, quizá el mejor resumen del resultado que prevé el Papa, fue dado por el difunto Paul Majestad Mazur, un hombre con credenciales profesionales que rivalizaban con las de cualquier internacionalista. Socio de la firma de los hermanos Lehman, de Wall Street, y un economista y banquero que estaba tan familiarizado con los salones del poder internacionalista y transnacionalista como el propio John Mzecloy, Mazur vio que los sueños globalistas de sus colegas más poderosos iban tomando un aspecto cada vez más sombrío. Hace más de una década, en 1979, en su libro, Negocio inconcluso, Mazur previó que, a medida que el sistema de interdependencia entre las naciones crecía en complejidad, de la misma manera la burocracia internacional necesaria para controlar ese sistema crecería en alcance y autoridad. En el libreto de Mazur, finalmente, al gran número de oficinas gubernamentales que tendrán sus órbitas en la atmósfera de nuestro planeta, no se les podrá permitir la libertad de competir y entrar en colisión entre sí. Así, para controlar las diversas burocracias requeridas, se desarrollará un politburo, y sobre esta organización grupal es probable que surja el árbitro único y final. El amo del orden, el dictador total. Los que jamás hemos vivido dentro de un sistema tan ferreamente centralizado, vasto y colectivista, como el que Mazur estaba describiendo que estaba casi prediciendo, en realidad, no podemos ni siquiera imaginar cómo sus detalles afectarán nuestras vidas diarias. Pero Juan Pablo no. Necesita imaginar esos efectos. No necesita usar su imaginación porque vivió gran parte de su vida en el corazón mismo de un sistema semejante, ideológicamente basado. Además, no necesita usar su imaginación porque, como el hombre que ahora se sienta en el centro gobernante de la universal, antigua y profundamente experimentada Iglesia católica romana, y en el centro de la cancillería más antigua del mundo, Juan Pablo tiene intimidad con lo más cercano que hay, en términos prácticos, a la memoria y a la sabiduría racial. Además, él tiene fuentes de conocimiento y de ilustración negadas a los mortales ordinarios. Está profundamente consciente de las realidades históricas. Y está mucho más profundamente consciente de los planes que se están creando y de las cosas por venir, que más de un gobierno u organismo administrativo, niños recién nacidos cuando se los compara, en memoria y experiencia, con el Vaticano, que está intentando guiar los asuntos humanos por los caminos del globalismo evolucionario. Y finalmente, el Papa Juan Pablo no tiene que usar su imaginación, porque el propio ímpetu actual de la vida internacional lo persuade de que el libreto bosquejado por Paul Mazur no está más allá de la capacidad y de los esfuerzos cooperativos de los grupos internacionalista y transnacionalista, sin importar cuán benévolas puedan ser sus intenciones para el bien de todos nosotros. Claro está que a todos les gustaría hacer a un lado ese libreto como nada más que una hipérbole y especulación. Al propio Juan Pablo nada le gustaría más. Pero, por admisión de casi todos aquellos a quienes concierne, el bien de las naciones ya depende de lo que se parece mucho a una economía global, y la proyección de Mazur de una de las formas que podría tomar esa economía global, debe ser considerada con frío realismo. Finalmente, se pone en claro, a partir de las observaciones, análisis y proyecciones del Papa, que, a menos que se caiga el cielo, él no sólo espera que tengamos una economía global unificada, sino que ésta descansará en algo más que una verdadera zona de comercio mundial. Descansará sobre principios cuidadosamente calibrados de homogeneización, armonización y equilibrio entre las naciones. Estos principios tendrán que estar alojados en una vasta red de organizaciones financieras, industriales, comerciales y culturales extendida globalmente, diferentes entre sí, pero organizadas en una jerarquía de poder de acuerdo solamente a la magnitud de sus operaciones. Para Juan Pablo, todos los indicadores apuntan hacia un sistema que finalmente no podría tolerar a ninguna organización que estuviera implacablemente en contra de los principios más valiosos de ese propio sistema. Cuanto menos, entonces, podría tolerar un sistema semejante a una organización que pretende no solamente ser independiente de su control, sino estar dotada con la palabra final sobre el valor humano de ese mismo sistema globalista. Sin duda, por definición, una organización así sería considerada como el enemigo total del sistema. Y, por definición, la institución católica romana encabezada por el Papa Juan Pablo es precisamente esa organización. Ya, y en muchas ocasiones, el Papa ha dejado en claro que ni él ni su Iglesia van a ser homogeneizados en esos sectores de la vida humana donde él proclama tener un mandato único y absoluto otorgado por el cielo. En todas las fases de la educación, en todos los aspectos de la conducta moral y en todas las cuestiones sobre las verdades últimas que dan apoyo a la vida y la muerte de cada ser humano, este hombre reclama para su persona papal el derecho, el privilegio, el deber y la debida autoridad para erigirse como juez. Ninguno de los factores presentes ni de las implicaciones futuras del ideal internacionalista-transnacionalista está fuera de ese reclamo ni exento de ese juicio. Cualquier intento de administrar la provisión mundial de alimentos por medio de las nuevas técnicas para disminuir los nacimientos humanos, caen dentro de su esfera como juez. A todos los planes para librar a la educación de todo contenido genuinamente religioso y moral, o de sustituir lo que sí considera que son las leyes éticas reveladas por Dios por una ética racional, los rechazará y se opondrá a ellos. Más aún, hará todo esto siguiendo normas que él insiste que le han sido reveladas por Dios a él como su vicario en la Tierra, normas confiadas a su principal cuidado y, si fuera necesario, a su solo y supremo dictamen. En la mente de Juan Pablo no hay duda de que los grupos internacionalista-transnacionalistas son globalistas genuinos, que deben ser considerados a un nivel diferente de sus contrapartes, los globalistas provinciales y globalistas a cuestas. ¿Por qué si el programa general internacionalista, transnacionalista fuera seguido por lo menos por Estados Unidos, una Alemania reunificada y Japón, como las principales potencias económicas y financieras entre las naciones de hoy, y ellas tres no hicieran concesiones al regionalismo ni al nacionalismo exclusivista ni al proteccionismo rabioso, entonces Juan Pablo imaginaría algo más que otro simple contendiente en la arena globalista. Imaginaría un tercer competidor genuinamente geopolítico en el mundo hacia el final del segundo milenio, cuyo objetivo es la creación de una mentalidad común a millones de seres humanos en todo el globo, y de un sistema gerencial capaz de imponerse como el factor principal que condicionará y dirigirá la forma de la nueva sociedad de naciones. La aldea global. En la mente de Juan Pablo no hay duda de que por ese tiempo habrá un cuarto y formidable competidor, China continental, dominada por el PC de China. La certidumbre férrea de Juan Pablo, que se deriva de su fe católica y de su calidad personal como único vicario de Dios entre los hombres, es que cualquier esfuerzo humano que no está finalmente basado sobre las enseñanzas morales y religiosas comunidad europea Cristo debe finalmente fracasar. La pregunta, por lo tanto, es si en los salones de operaciones globalistas de los grupos internacionalista y transnacionalista se escucha el extraño sonido de las pisadas genuinamente geopolíticas. La pregunta que debe hacerse es si esos dos grupos pueden crear para sí una posición que los colocará en contienda directa, una contienda de carácter final, con la forma revitalizada de marxismo-leninismo introducida por Mijail Gorbachev, y con el propio y asediado catolicismo romano del Papa Juan Pablo. No habrá una auténtica contienda geopolítica entre el gorbachovismo y los leninistas chinos, sólo una maniobra por el orgullo del lugar que ocupe cualquiera en el desfile final de la victoria del marxismo. Finalmente, la pregunta que está detrás de todas las demás es si otros acontecimientos geopolíticos no contemplados ni remotamente por internacionalistas y transnacionalistas, marxistas soviéticos o chinos, no sobrevendrán a la sociedad de las naciones antes incluso de que globalistas tan poderosos como estos tengan tiempo de crear el mundo feliz del tecnócrata y del economista y del gerente financiero. Fin. Continúa en la quinta parte.